por un mundo libre y sano. Tierra Nueva, por un mundo libre y sano. Desde un lugar de la selva peruana, surge tu canal digital. Tierra Nueva, por un mundo libre y sano. Tierra Nueva, por un mundo libre y sano. Tierra Nueva, por un mundo libre y sano. Bienvenidos al programa Periodismo Puro, vía Tierra Nueva, tu canal YouTube. Periodismo Puro será una tribuna periodística que buscará generar opinión pública, revelaciones, entrevistas, cultura, ciencia, salud y mucho más. Periodismo Puro, bajo la conducción de Iván Tello Hidalgo y comentaristas invitados con temas de interés público. Periodismo Puro, periodismo profesional, al servicio de la comunidad. Periodismo Puro, periodismo Puro, periodismo Puro, a continuación. de la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer. Señoras y señores, como siempre, a todos los que están ya conectándose con nuestra audiencia de hoy, tenemos un programa que el día de hoy seguramente va a sacar la candela por la información que vamos a propalar y también siempre respetando el Estado de Derecho como siempre lo ha hecho este programa. Por eso, quienes están ahora nombrados o mencionados en este programa, podemos nosotros indicarles a todos ustedes que pueden hacer también la réplica, llamándonos al 942-69-7397. Reitero, 942-69-7397. Y también al público que me está escuchando, señoras y señores, y mirando a través de Tierra Nueva, tu canal digital y en mi dominio de Facebook, también pueden participar después de una entrevista. Vamos a darles un tiempito para que puedan marcar el 942-69-7397. Frente a las cosas, a las informaciones que el día de hoy, trabajo de investigación que hemos hecho, aparte que tenemos los datos básicos, tenemos cruce de información, seguimos una hipótesis, y bueno, tenemos que comprobarlo, y aquí lo vamos a ofrecer con todos ustedes. Bien, vamos a iniciar con el primer segmento del programa. Los hechos de la semana merecen un comentario. A continuación, sucesos. Bien, señoras y señores, hoy queremos iniciar con todos ustedes, señoras amigos, en esta fecha 10 de septiembre del año 2022, hoy es una fecha realmente muy sensible, diríamos, porque en este momento el sector salud, bueno, y también quienes trabajan con este tema, es el Día Nacional de la Prevención del Suicidio, ¿no? En este caso, en el departamento de San Martín, tenemos muchos casos que se han generado a raíz de diversos problemas, múltiples factores dentro de la sociedad, dentro de la familia. En este caso, se han instalado, a través del gobierno regional, señoras y señores, centros comunitarios en salud mental. Y LAMAS acaba de ya implementarse e instalarse, posiblemente este 23 sea la inauguración del centro comunitario de salud mental. ¿Por qué en LAMAS? LAMAS, a nivel de la región San Martín, en el año 2021, ha tenido los índices más altos de intentos de suicidio. Y que, gracias a los especialistas, en este caso del hospital de LAMAS, el doctor, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre del doctor, el psiquiatra. Lo cierto es que se ha prevenido, y bueno, hay un trabajo ahí. Y hay, no solamente en LAMAS, hay en diversos lugares de la región y en el país. Ahora sí, el Ministerio de Salud, señoras y señores, ha instalado y ha tomado conciencia y ha destinado, por supuesto, a la instalación de centros comunitarios de salud mental en diversos lugares del país. Porque la salud mental, como estábamos conversando hace unos minutos con el ingeniero Ulises Lozano, es fundamental. 95% de todas las enfermedades se basan precisamente aquí, en nuestro cerebro. nacen aquí, el resto es orgánico. Y el tema de salud mental en el país es una tarea fundamental. Bien, por otro lado, queremos compartir con todos ustedes este informe que hizo la Contraloría General de la República el año 2021. Ponemos ya imágenes, ingeniero, sobre este operativo, este mega control de control recurrente. Ahí está, señoras y señores, el mega operativo de control San Martín. Vamos a ver algunos datos, cómo hemos estado en 2021. Ya le dimos a conocer, ¿no?, a través de Mónica Beco, qué he encontrado en el año 2020, precisamente, en cuanto a los índices de corrupción. Miren ustedes, ahí tenemos los datos, ¿no?, ese es de la Contraloría, esta es una información general de la Contraloría. Sí, seguimos bajando, vamos a ver los casos. Ahí están ustedes, la Contraloría, este, un informe que hace de todo lo intervenido en el año 2021, ¿no? Dice, principales resultados determinados en control posterior San Martín 2021, montos examinados observados en soles, 1,052 millones, monto controlado, 120 millones de soles, monto observado, dice, ahí están, responsabilidad penal, civil, ¿no?, y administrativa, ¿no? es decir, 120 millones de soles, hay una responsabilidad de los funcionarios, de las entidades públicas, que tienen que responder, han sido observados, está en control, es decir, aquí hay una posibilidad de un indicio de corrupción. Asimismo, se indica que hubo 48 millones de soles de perjuicio económico a la red de San Martín por efecto de la corrupción. Asimismo, se ha determinado o ha determinado la Contoría General de la República 44 hechos irregulares identificados, 39 auditorías de cumplimiento y control específicos. ¿Qué son estas autorías de cumplimiento? Es decir, la Contoría detecta un problema, ¿no?, es subsanable, que, bueno, tiene, diríamos, indicios de una ilegalidad o irregularidad, pero que no complica más la situación, por eso es que le dan estas órdenes de cumplimiento para que, en el caso de alguna municipalidad, lo, este, lo cumpliese. Por ejemplo, encuentran, por ejemplo, en una obra que las tuberías están definitivamente por un lado y no están en un almacén, entonces hacen una observación y le indican, señor, estas tuberías, por ser vulnerables ante el frío y la lluvia, usted debe ponerle un almacén bajo techo. Eso, por ejemplo, es una observación de cumplimiento. y hay varias, ¿verdad? Asimismo, tenemos aquí el informe sobre los funcionarios con presunta responsabilidad. En el gobierno regional hay 106, gobierno regional de San Martín, 106, gobierno local 230, si me hagas un poquito, ahí, puedo ver, ¿no? 230 personas que no solamente son alcaldes y no compromete a todos los funcionarios del gobierno local, señoras y señores, es decir, hay un total general de 336 funcionarios únicos que tienen responsabilidad por indicios de corrupción. Miren ustedes la cantidad, señoras y señores, que tenemos en el año 2021 y estamos arrastrando. ¿Y cuántos de ellos serán candidatos? Vaya usted a saber, seguramente en un momento va a saltar definitivamente el problema. En este caso tenemos directivos, tenemos 89 y un total de 288 directivos que están cometidos en actos de presunción de corrupción. Profesionales 22, 17 y hace un total de 39. Titulares 16, ¿no? En total tenemos personas cometidas en presuntos actos de corrupción, administrativos 331 300 no, acá abajo ya estamos administrativos 331 y dice ahí tienen responsabilidad penal 239 o sea tienen responsabilidad civil si así es 239 y penal si me sacas no veo 90 señoras y señores repetimos tienen responsabilidad administrativa 330 personas en lo civil 331 personas en lo civil 239 y penal 90 personas es decir 90 personas cursan acusación que podrían ir a la casa ahora presuntas responsabilidades 724 responsabilidades identificadas son 724 responsabilidades identificadas señoras y señores en este caso de ellos tenemos 366 administrativos y dos responsabilidad penal civil perdón 248 y 110 responsabilidades penales continuamos con los cuadros miren ustedes estas son las estadísticas que está haciendo llegar o que hizo llegar ya la Contraloría General de la República en cuanto a este mega operativo que hizo en el año 2021 y en este momento están también interviniendo hasta el mes de diciembre bueno vamos a detallar algunas situaciones que son importantes también mientras el tiempo ya va avanzando son las 8 de la mañana con 17 minutos hay un perquisio de 6.5 millones por equipamiento equipamiento médico que incumplía requisitos técnicos para el hospital 2-1 de Moivaba ¿no? esta es la auditoría de cumplimiento número 0-2-2022 guión 2 guión 535-1 guión AC la ubicación dice ahí está miren ustedes entidad proyecto especial Alto Mayo PEAN perteneciente al gobierno regional San Martín periodo del 3 de mayo al 31 de julio de 2021 ha sido el periodo de observación del mega operativo y la fecha de emisión de este informe ha sido el 11 de marzo del año 2022 o sea que es fresco es de este año la materia de esta auditoría de cumplimiento ha sido el suministro instalación y puesta en operación del equipamiento hospitalario del hospital 21 de Mojoba ¿cuáles son los hechos y hallazgos determinados? la entidad aprobó una adenda dice la información de la controlía que permitió el 95% del pago por equipos hospitalarios que aún no entregaba la contratista ¿cómo puedes pagar a una persona adelantado una cosa si no sabes si te la va a traer uno no sabes las condiciones cómo van a llegar es decir aquí definitivamente hay una intencionalidad realmente adrede como diría en el programa de Chavo con ventaja predeterminación y alevo así alevo sí definitivamente no hay otra pues señores no, no lo vamos a chupar el dedo y tampoco cerrar los ojos ¿cómo vas a pagar adelantado una cosa que no sabes ¿por qué ha de pagar adelantado? ¿por qué? si esta es una entidad pública tienes que estar sujeto no a todas las reglamentaciones y tienes que cumplirlas y más que eso también cuidar tu responsabilidad parece que en este país ingeniero como todo el mundo hace lo que le quiere lo que quiere la impunidad es pan de cada día bueno algún día me chaparán pero pasan años y años entre la justicia ya no es la justicia pues que en su momento debe debe aplicarse por eso es que como no hay una responsabilidad así directa de la aplicación de la ley porque tenemos abogadillos pacoterillos tenemos fiscales jueces que realmente miran en color de su mano ¿no? señoras y señores por eso es que tenemos esta debilidad que está corriendo la institucionalidad democrática y en este caso la justicia miren ustedes dice ahí está la responsabilidad o sea le paga adelantado y miren ustedes el informe de control accesorios faltantes y que no cumplían con los requerimientos técnicos mínimos también dio conformidad a modificación de características mínimas de bienes por otras de capacidad inferior ocasionando un perificio de dice 6 millones 505 mil 663 soles que ladrones porque en verdad ya no me aguanto ¿no? que ladrones de verdad son ladrones con mayúsculas mayúsculas y negritos que ladrones de verdad estos funcionarios de esta hospitalidad más que todo del PEAN ¿no? organismo adscrito al gobierno regional de San Martín y no pasa nada por favor presuntos responsables nueve funcionarios y servidores en lo penal y administrativo miren ya está pasando casi un año de esta de este hallazgo de la contoría y hasta ahora no se escucha nada miren monto controlado 45 millones 330 mil 490 soles superficie económico miren ustedes ahí está bien clarito 6 millones 505 mil 663 soles ¿qué se pudo hacer con esta plata? muchas cosas dentro del trabajo del gobierno regional ¿y qué se ha expresado? hasta ahora nada no hay una posición muy firme por parte del gobierno regional sobre estos hallazgos ¿no? ¿qué necesitan investigación? bueno ahí están ya está la primera alerta está dada entonces aquí no estamos inventando nada a los amigos oyentes y también quienes están viendo a través de estos cuadros ahí están ustedes pueden ingresar a la página oficial de la contraria general de la república y aquí no se inventa nada con pruebas en la mano la documentación respectiva que le estamos haciendo llegar a todos ustedes para que vean el monto de la corrupción primer problema de la corrupción vamos con otra con otro cuadro ingeniero porque no gana la hora bueno ahí está el proyecto especial alto mayo no se pronunció a tiempo sobre observaciones de obra de mejoramiento del camino vecinal de Moyo Bamba no control específico número 05 guión 2022 guión 2 y tal 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 no esta responsabilidad de dirigir esta respuesta ha sido la entidad del proyecto especial alto mayo PEAM sigue con esta entidad periodo de observación del 8 12 al 10 de noviembre de 2021 fecha de emisión 19 de mayo del 2022 recién cito no más este año se está haciendo todos los informes de lo que han informado lo que han hecho el medio operativo en el 2022 miren ustedes la materia materia de recepción y liquidación de la obra de mejoramiento del camino vecinal Indañe sector Shango en la ciudad de Moyo Bamba hechos y hallazgos determinados la entidad se pronunció con 9 días hábiles de retraso ante las observaciones que realizó la contratiza a la liquidación de la obra lo que permitió la aprobación de tal liquidación con dichas observaciones por silencio administrativo positivo tuvo que pagar a la empresa un saldo a su favor y no pudo cobrarle penalidad ¿se dan cuenta la omisión? la omisión de verdad por bastante trabajo de estos funcionarios ¿ustedes qué creen? bueno yo sí creo que lo hicieron a DRED con una levosía determinación y ventaja ¿cómo no se van a o no se van a dar cuenta que tienen un problema ahí y se van a demorar 9 días para hacer un informe y claro como no se han pronunciado el tiempo hay que pagarle como no es su plata y cuánto de ellos habrá corrido pues también bajo la mesa así directamente porque es grosero ni siquiera aquí la contraria está presumiendo está casi determinando ¿no? lo que ha hallado con 9 días de retraso le está diciendo la contraria ¿no? no es no es este invento nuestro pero sí nuestra opinión aquí sí es determinante ¿no? aquí hay algo más que una omisión de funciones aquí ya encerrar los ojos a DRED bueno seguimos con los cuadros porque no gana el tiempo tenemos varios ahí está obra de pajarillo en distrito de pajarillo perdón obra de agua en distrito de pajarillo no es resucionado hace más de un año debido a que a que contratista no subsanó observaciones en su ejecución un año que no han recepcionado la obra ¿quién es la la entidad? vamos a ver la entidad municipal provincial de Mariscal Cáceres no ubicación Juanjuy Mariscal Cáceres presuntas situaciones de tránsito de calificación muy grave informe control específico ahí están señores hechos la municipal provincial de Mariscal Cáceres dejó de recaudar 11 millones dice si no veo bien ¿cuánto es? aquí en la parte baja mil no veo muy bien este monitor 111 mil ocho soles ¿no? estoy un poco lejos del monitor o un problema de vista como como consecuencia del cobro irregular de 68 papeletas de infracciones de tránsito calificadas como muy graves dichas multas no estaban o no están sujetas a beneficios de descuento por la gravedad amigos otro otro otra perla más que también tenemos en casi todas las municipalidades se han dado brevetes licencias de conducir a dieste y sin este hago ustedes un examen a esos motocarristas en toda la región San Martín van a ver que ni siquiera los básicos saben manejar porque no saben ni siquiera direccionar su moto si van hacia la izquierda hacia la derecha lo ven lamas lo ven tarapote lo ven de verdad son unas bestias de verdad esa es la palabra esa es la palabra porque al final a cabo no es por degradarles pero sinceramente cuando te encuentras como ahora estamos en tránsito por aquí amigos te encuentras con cada salvaje de verdad manejando como loco de verdad y quienes tienen la culpa las municipalidades por entregar un examen amañado que pues solamente quieren cobrar para que haga ingresos a la municipalidad y no se dan cuenta de lo que están originando lo que podrían originar ¿cuántas de las muertes en el país son por precisamente por responsabilidad de los humanos? más del 30% más del 30% de verdad es decir es una cantidad terrible porque precisamente hay funcionarios corruptos como ya denuncié en varios programas en otros medios de comunicación con los casos en lamas hermanos de los alcaldes implicados en el hecho de entregar estos brevetes con pago y coima y bueno hoy también conversamos con una persona que se fue a la cárcel en lamas precisamente por callar la boca fue valiente porque iba a implicar a varios a implicar a varios de ellos iba a implicar a varios trabajadores municipales de lamas para que se vayan a la cárcel entre ellos hermanos del alcaldes bueno esa es otra historia entonces pasamos a otra a otro cuadro porque este es de Bajarillo planta de oxígeno adquirida para el hospital 2E de la banda de Cicayo está inoperativa hace más de año y medio entidad proyecto especial Vallaga Central y Bajo Mayo publicación banda de Cicayo estado situacional de la planta generadora de oxígeno medicinal portable para el hospital 2E de la banda de Cicayo y la ciudad de Teraporto el informe ahí están ustedes cuáles son los hechos la planta de oxígeno debió estar en funcionamiento el 13 de abril del 2021 pero hasta la actualidad hasta la actualidad hoy 10 de septiembre de 2022 está no está operativa tal como se constató en la lista de control debido a retraso de la contratista la entidad tras aceptarla cuatro ampliaciones de plazo y negarle tres resolvió el contrato es decir liquidaron el contrato con esa empresa se quedó en nada en la actualidad el caso está en arbitraje va a demorar cuantos años para que esa planta de oxígeno la banda de Cicayo funcione en arbitraje a veces puede durar un año dos años tres años cuatro años hasta mientras esa planta de oxígeno ya no va a servir porque está obsoleto y también las condiciones seguramente le mantienen de repente no son las adecuadas miren ustedes ahí está el informe y esto no es un cuento lo dijo incluso el mismo controlador Nelson Schaaf en su entrevista con la prensa el año pasado y lo pasamos verdad ingeniero aquí en el programa y miren ustedes ahí están las condiciones cuánto es el monto controlado no dice el monto de cuánto es este lo perdido porque todavía el bien está ahí vamos con otra con otra otro cuadro porque no gana el tiempo dice advierte en ausencia de personal clave uso de materiales de menor localidad de mejoramiento del colegio el cóndor de Moyamá esto es simple porque ahí solamente hay un informe de control vamos con otro cuadro este sí es un tema también que hasta ahora tiene problemas amigos con la localidad de Tocas problemas con la ejecución del sistema de agua potable de cantería de Tocas más de una millonada de soles 148 millones para esa obra para una ciudad que siendo ya tan grande hasta ahora no puede tener el líquido elemento cuando yo llegué en el año 73 tomaba agua del pozo cuando nosotros ya teníamos agua potable aquí entre el pozo y en Lama verdad y teníamos ya también servicio de luz ni luz tenían aquel tiempo miren ustedes desde aquel tiempo hasta ahora no se puede instalar no se puede implementar el sistema de agua y desagua en Tocas ellos toman agua de los pozos que hay en Tocas bueno hasta ahora tienen ahí por ahí algunas cositas miren ustedes el problema que se ha podido encontrar en este caso la contraria dice la contratista suspendió la ejecución de la obra por la huelga que acató la población de Tocas el 21 de abril del 2022 he hecho la culpa a la población claro la población ha salido en huelga porque precisamente vio el retraso y vio que no hacían la obra por favor este es un tema que hay que tomarle con pinzas dice sin embargo dicha medida de protesta culminó el 4 de mayo y la obra seguía paralizada lo que ocasionó que no se culmine en el plazo previo se detectó abandono de trabajos por ejemplo los buzones sin tapa y llenos de agua calles intransitables materiales sin recoger falta de socialización con la población dice inadecuado también almacenamiento del cemento y tubería uso de diferentes materiales entre otros problemas miren ustedes la cantidad son 148 millones para esta obra tan esperada por la población de tocar y realmente este señor alcalde don cistro valera o don cistro valera tiene mucho que explicar algún día la vamos a entrevistar porque en verdad como la mista que es de sangre ha dejado realmente un mal sabor ahí en la población de tocache sobre todo con esta gran obra que les dieron y no lo pudieron hasta ahora hacer lo mejor están trabajando ahí no sabemos todavía si esta situación terminamos ahí porque todavía tenemos un montón le vamos a dejar para mañana hay más cuadros verdad nos quedamos ahí para mañana pasarlo en el segmento vamos con otro tema el tema del aniversario de Lamas bien señores hay que decirlo bien claramente que la celebración de la aniversario de Lamas se está haciendo por la presión de la presa en este caso de periodismo porque nosotros en otros spots hemos comenzado a sacar información sobre la falta de presupuesto la falta de liquidez sobre la falta del manejo económico ahora como mendigos los funcionarios de la municipalidad están pidiendo auspicio para que podría ser el Miss Lamas ¿no? y cuánto han aprobado después de la reunión que tuvieron me parece tres o cuatro regidores que no se hicieron todo a esta reunión en la municipalidad 20 mil sol según esa fuente que manejamos señoras y señores se aprobó en el PIA es decir el inicio del año se aprueba un plan para los gastos que se van a hacer durante el año y se respeta porque eso es aprobado por la comuna en total es como diríamos una orden es una ley y si violas eso se llama malversación de fondos porque desvías el dinero para otra cosa que no es y va señoras y señores a ustedes a escuchar lo más sensato cuando comenzamos más adelante con una regidora ¿por qué no se ¿por qué se desvió el dinero? ¿por qué no hay un techo presupuestal? y nosotros firmes siempre compruebes en la mano presentamos a continuación el memorando que remite el gerente municipal precisamente de Lamas el ingeniero Daniel Córdoba si lo ampliamos por favor indicando en primera instancia que no había presupuesto para la celebración del aniversario de Lamas compruebes en la mano ahí están ustedes señoras y señores indicando ¿no? esta nota de coordinación número 0353 guión 2022 guión gm slash pmp nosotros por eso publicamos en nuestro post esta situación y hay mucha gente que responde sobre todo ahí en los hallayeros como ese señor carlos guamante yo y teyo todavía tenía que ser no sé dónde será este señor para que sea un chupón hay hallayeros que siempre sale a defender porque él también es parte de donde se guamante indicando cosas que ni siquiera él cree que nosotros inventamos no nos conoce no sabe nuestro trabajo periodístico que hacemos de investigación y sustentamos no lo quisimos no lo quisimos poner ese día esta nota de coordinación pero si lanzamos en forma de pregunta pero ahora si corroboramos con esta nota de coordinación que le hace el ingeniero Daniel Córdoba Benítez el inefable ingeniero que ha quedado hasta ahora aquí le dirige al economista Magister Zulma Margarita Sanjamín Ratti que es la gerente de desarrollo económico para conocimiento dice así nota de coordinación número 171 guión 2022 guión gpp gpp slash mpl fecha la más 31 de agosto de 2022 dice por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad ni siquiera escriben bien por favor ya van dos veces con este ingeniero Daniel Córdoba no sé si su secretario o él escribe mal dice me dirijo a usted con la finalidad hacer ni siquiera dice de hacer o hacer o hacer de conocimiento que miren ustedes como le ponen mayúsculas como se utiliza la mayúscula en gramática ingeniero como se puede calificar en gramática cuando pones tú en negrita y en mayúsculo que significa es una llamada atención no observable preciso para resaltar que no no existe disponibilidad presupuestal para el aniversario de Lamas por los 366 años de fundación española en la ciudad al triunfo de la Santa Cruz de los Montelones Lamas y del 88 aniversario de elevación a categoría de provincia se adjunta nota de coordinación para conocimiento de más fines si no te particular me suscribe ahí está ingeniero Eduardo Corva Benítez gerente municipal que más pruebas quieren señores en su momento antes esta presión hicimos nosotros a través de nuestro post porque nosotros sabemos que se mueven con esta presión con nuestras notas lo sabemos muy bien por eso es que ahora se han reunido de urgencia han convocado para conversar y este precisamente con los regidores y tienen 20 mil soles donde los demás 40 mil y ahora como mendigos vuelvo a recordar están pidiendo oficio a las casas comerciales para que puedan entregar y sin plata quieren por ahí me he enterado también quieren regalar una moto no laptop compran una moto se van a quedar con algo de 10 mil para su presupuesto que van a hacer con mis manos que más van a hacer no se sabe pero esta celebración es la más infeliz diríamos así como en la gestión de Ernesto Mogamán que está preocupado más en la campaña de su hijo que en lo que resulta lo que resulta precisamente resulta este el trabajo final que debería dejar con luces con la claridad no claridad claridad esta gestión así es señor por eso hay que pensar bien en elegir va a venir más cosas amigos cuando entrevistemos a la regidora y vamos a ver a Mori de Moreno y yo le voy a decir por qué cuáles son los entetelones no por qué este aniversario así sale pero es bueno que también los regidores todos no es hora de apañar porque van a tener responsabilidad civil y penal al apañar una cosa porque este dinero de 60 mil soles que ha sido programado en el PIA y se utiliza 20 mil no se están destinando completo es porque han desviado el dinero hay una presunción del desvío de dinero donde están los 40 mil más no se sabe por cierto es un gran trabajo de fiscalización que deben hacer las regidoras en este momento muy bien aquí señoras y señores disculpen bien este es los entetelones del aniversario va a venir más porque tenemos denuncias que van a dar que hablar el día de hoy denuncias así que estamos un poco aporoditos porque tenemos muchas cosas que dar el día de hoy damos la bienvenida también al ingeniero Miguel Antonio Tello Sánchez ingeniero civil cuya oficina se encuentra el ingeniero San Martín Cora 13 en Lamas informes 927 211 750 servicios que presta levantamiento topográfico diseño de proyectos construcciones licencia de edificación tasación de predios saneamiento físico legal de predios urbanos y rurales y más así que Miguel Antonio Tello Sánchez ingeniero civil les espera en Giron San Martín Cora 13 en Lamas o pueden comunicarse al 927 211 759 para prestar sus servicios gracias también atención atención Japús Coffee Huayco un lugar ideal para conversar en familia degustando un café delicioso además Japús Coffee Huayco tiene para usted sándwiches postres tragos regionales frappés smoothies y otros atención de martes a domingo de cinco de la tarde diez de la noche ubíquenos en el Girón García Sola de Vega cerca al Twitter y hospedaje estanquillo dos segundos con la venta de gasolina por mayor y menor a los mejores precios estanquillo dos segundos se encuentra ubicada entre la carretera Cuyibuque Zapatero pasando el puente del amor distrito de Cuyibuque muy bien vamos en la pausa y venimos ya con el segmento de elecciones regionales y municipales vamos a conversar con el candidato Rafael Saavedra Díaz para que converse con nosotros sobre los principales temas de su plan de trabajo regresamos volvemos con periodismo puro odiseo oficina de informática y servicios especiales orientados brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras asesoramiento elaboración de tesis proyectos educativos e informáticos instalación y configuración de redes creación de páginas web y software personalizado diseño gráfico edición de videos cursos de informática en solo dos semanas soporte técnico online ubícanos en Giron Juan de la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín celular 942 69 73 97 fijo 042 5 2 31 49 honestidad calidad y garantía maderera cristina venta de maderas al por mayor y menor de las mejores especies para un cliente exigente como usted atención esmerada llamando al celular 939 70 98 29 maderera cristina está ubicada en prolongación Tarapoto carretera Lamas Cacatachi Regidora Ivonne Saavedra Mori de Moreno presente con el pueblo Estudio jurídico Quevedo Sánchez atención en procesos civiles penales y laborales ubíquenos en el girón San Martín 861 Lamas informes en el 942 492 214 y 942 871 825 abogado Alfonso Quevedo Sánchez a su servicio consejero regional por la provincia de Lamas economista Kemsper Valera Ríos trabajando para el desarrollo de su pueblo nuevas metas y logros que se cumplen día a día consejero regional por la provincia de Lamas economista Kemsper Valera Ríos Tragos exóticos Lex venta de tragos y cócteles regionales y exóticos en tragos tenemos el de bandera indanochado de Lamas pajicho uvachado maracuyachado y chuchubasi en cócteles tenemos en sabores de aguaje coco maracuyá cerezo cocona café uva y camu camu agradables para su fino paladar Tragos exóticos Lex se encuentra ubicada en el Girón Montero Rojas número 728 barrio Múniches Lamas J&J Ingeniería e Inversiones SAC Soluciones en Ingeniería Soluciones en tu vida Titulación de precios urbanos y rurales Medición de terrenos con instrumentos de alta precisión y fotografías aéreas Elaboración de proyectos y construcción de edificaciones J&J Ingeniería e Inversiones SAC Girón 16 de octubre 959 Lamas Informes al 968 13 34 71 Promoción a tu empresa Marca Producto o servicios profesionales Anuncia con nosotros Tierra Nueva Por un mundo libre y sano Tu canal digital Llámanos al 942-697-397 942-861-373 cincuenta y dos cincuenta y dos treinta y uno cuarenta y nueve Continuamos con Periodismo Puro El destino y futuro político está en un voto informado decide bien a continuación elecciones regionales y municipales dos mil veintidós Bien señoras y señores amigos son las ocho de la mañana con cuarenta minutos bueno el ingeniero tiene aquí unos inventos medio raros con el tema de los auriculares bueno estamos ya en comunicación con el médico veterinario y candidato ahora y ex alcalde también Rafael Savera Díaz candidato a la alcaldía provincial de Lamas por el movimiento Unión Regional con su símbolo el motocar ¿Cómo está Rafael? Muy buenos días bienvenido a Perimo Puro y conversemos sobre su plan de trabajo ¿Cómo está? Buenos días primeramente Buenos días muchas gracias por tu entrevista y saludar a todos tus seguidores ¿no? y acá contento de estar dialogando en este momento contigo y es curioso de escucharte Correcto Bien comencemos primeramente con el tema de ejes viales Lamas ha tenido un ingreso de más de quince millones de soles durante la pandemia dos mil veintiuno y bueno casi todos según la fiscalización de las regidoras y vamos a ver de amor y morena y sonia Linares Dávila todas no han terminado de la mejor manera porque lo que se ha hecho no cumplía con las condiciones técnicas y bueno tenemos un problema o tiene usted de repente un problema si es que llega a la alcaldía que enfrentar sobre todo las de acceso a Lamas porque ahí el problema es social porque trasladan sus productos que van a llevar ¿qué va a hacer usted? Bueno muchas gracias te vamos a ver esta pregunta en verdad mira nosotros cuando estuvimos en la gestión en el último en el último periodo de dos mil tres dos mil seis ya dejamos a la municipal de Lamas implementada con el Instituto Vial Provincial de Lamas para la redundancia y justamente esta área creada que es asignada por las de por Vías y es socializado entonces es justamente para que a través de este Instituto Vial se planifique todos los años el mantenimiento de todas las vías en la provincia de Lamas y con lo que usted me está preguntando si es que en verdad han ejecutado los quince millones definitivamente pues si han hecho más las obras lamentablemente pues Iván esto es una falta ya grave ¿no? que en la cual la actual gestión que viene cumpliendo ya los últimos meses de gestión definitivamente tiene mucha responsabilidad que informar en este tema nosotros vamos a ser bien 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 en este sentido vamos a ser como te diría como queremos trabajar queremos trabajar bien con todos los alcaldes distritales de la provincia esa es nuestra propuesta Iván tenemos que planificar ¿no? todas las carreteras que tiene la provincia de Lamas ¿no? para poder justamente hacer una buena obra ¿no? y realmente priorizando cuál es la que tiene que ser primero en este caso creo que las carreteras que han hecho con este presupuesto ha sido a día me parece por los distritos de Cuyubuki distrito de Cintorrecodos entonces está en Lamas también Lamas Distrito también está Lamas Distrito también entonces pero lamentablemente pues este está sucediendo como en todas partes del país ¿no? de contratar a empresas y no no están terminando bien las obras entonces esto esto ya prácticamente ya no es novedad Iván ¿no? es el día al día que se escucha que lamentablemente las obras que están disfrutando vienen aquí mal hechas entonces yo creo que esto refleja que la forma como se contratan las empresas está llevándose mal en este caso la corrupción es un problema Rafael usted no se va a casar con los bueno con los datos con las estadísticas y con lo que encuentra con la gestión que se va porque aquí lo que se tiene que investigar ¿qué le dejan? pues no porque usted va a agarrar una papa caliente si ingresa a la municipalidad por supuesto que sí Iván vamos a tener que revisar en todo caso todas las obras que acaban inconclusas o han quedado con unas observaciones que no han sido bien hechas efectivamente vamos a tener que nosotros hacer un seguimiento para informar esto a la contabilidad y también pues a por vías descentralizados porque son las entidades son las entidades que tienen que justamente hacer el monitoreo y ver si recientemente están cumpliendo los objetivos con los presupuestos que están asignando a estas carreteras dos carreteras don Rafael la de Lamas Puente Bolivia que también se hunde y sobre todo que han destinado un presupuesto al actual gobierno regional de burla para Lamas es decir se rellena un hueco y se pasan dos ¿qué van a hacer? y otra también de la que usted ve gestor esta carretera Lamas Cacatache ¿qué piensas? bueno Iván bueno nosotros estamos proponiendo Iván de que la carretera Lamas Puente Bolivia ya tiene que tener un proyecto de carpeta asfáltica ¿no? porque lo que viene haciendo ahorita es un engaño de muchachos que viene haciendo parquecitos por aquí parques por allá y prácticamente sin solucionar nada el problema prácticamente hasta empeorando la repitación de la carretera y gastándose más dinero que es lo más triste entonces nosotros ya incluso con nuestro candidato profesional que es el señor Hugo Díaz Mejías hemos recorrido ya la carretera y justamente le dije vamos a hacer esto Hugo tenemos que hacer una prioridad en la gestión de gobierno regional estando nosotros en la gestión y Dios nos bendice lógicamente para poder hacer realidad este proyecto porque para mí Lamas necesita que esta carretera esté aportada no solamente porque porque estamos dentro de la jurisdicción sino porque es una cartera importante para mí como alternativa de la carretera Fernando Belón de Terri ya entonces mira tú veas que en el tramo de Chanao hasta Maceda hay zonas críticas que tiene esta carretera de Fernando Belón de Terri y con todos los años están gastando dinero dinero ahí para hacer mantenimiento y arreglar entonces y si tenemos una buena carretera asfaltada de Puente Bolivia hasta Lamas estoy seguro que los vehículos menores vehículos menores van a animarse a pasar por Lamas para que lógicamente les hacen su recorrido conocen Lamas y se quedan en Lama de repente y luego pasan hasta la foto entonces eso va a ser importante para mí que se haga este proyecto de asfaltado o sea con carpeta asfáltica como es de la carretera ahorita Lamas Kakatachi ahora por respecto a la carretera Lamas Kakatachi nuestra propuesta es justamente mirando ahora que Lamas está creciendo y justo en este día vemos que se han vienen construyendo recreos viviendas diferentes tipos de negocios pero no están respetando la distancia que tiene que tener desde la carretera desde el centro de la carretera hacia hacia la parte hacia los lados ante izquierda o el derecho de la carretera para poder justamente proyectarlos hacer otra vía otra otro carril o sea hacer como una autopista la carretera y eso es nuestra propuesta y vamos el Lamas necesita ya proyectarse a tener una cartera de dos días o sea autopista justamente por eso ya prácticamente aseguraremos de que Lamas tiene prácticamente una vía fluida con bastante fluidez para no estar ¿por qué lado se hiciera la autopista por el lado de Rumi Zapa? o ahí mismo no, no, no en la misma cartera o sea miraríamos más el espacio a pesar de que ya están construyéndose bastantes viviendas pero lamentablemente tiene que ser ocupada la ley la ley es clarísima no tengo un lote de terreno hay juicio ante la cartera que además siempre me han informado de eso los ciudadanos que iban a mirar cuando uno se construye algo nos estaban siempre diciendo que hay que respetar y pues porque prácticamente ya las casas están a pie de la vía ¿no? pues eso es lo que yo sinceramente veo que cuando o sea no había un control de las autoridades que nos han reemplazado desde el 2006 hasta la fecha las autoridades que nos han reemplazado no han cumplido con la ley no han hecho cumplir no, no, no no, no o sea no se aprovechaban no una visión de popular o sea no tienen una visión de futuro que el alma va a ir creciendo que va a ser otra carretera más otra vía más otro carril más ¿no cree que hubo desconocimiento? porque mucha gente ha llegado precisamente con alcaldes y han puesto bueno a personas que no tienen calificación como esta gestión también y anteriores y bueno pruebas a montones tenemos por supuesto eso es lo que ahora quiero que nuestros hermanos de Lama ¿no? al menos se den cuenta de la forma como tenemos que elegir a nuestras futuras autoridades en este caso a los que estamos postulando a la alcaldía de Lama en estas elecciones ¿no? yo creo que en ese sentido mi propuesta es una política seria responsable y con futuro visión de futuro incluso tenemos una una circunvalación o otra vía de habitamiento como se le puede llamar de la altura del kilómetro 8 de esta carretera de Lama Sacatachi ¿cómo lo piensas Rafael? ¿cómo lo piensas hacer? ¿cuál es la viabilidad que piensas? bueno eso empezamos a hacer la gestión elaborando el perfil ¿no? del proyecto y si es viable lógicamente se tiene que ejecutar buscar el financiamiento y eso yo tengo experiencia en ese sentido tocar puertas en el gobierno ¿no? por supuesto que sí buscar puertas tocar puertas como lo hice para asfaltar la carretera de Lama Sacatachi así como hicimos hemos tocado varias puertas y así hemos logrado el presupuesto para explicar esta obra tema de agua tenemos un problema de agua en Lama se rompen los tubos Lama está creciendo está llegando mucha gente que ha vivido en otras partes tenemos ya en los conos de Lama mucha presión y no tenemos el agua ni el desagüe en el huaico que tantas veces reclaman ¿qué piensa usted? ¿cuál es su propuesta? bueno nosotros hemos planteado esto el día que se hizo el debate o las propuestas que un social Lama que el de Frente de Defensa de Lama nos ha convocado a los cuatro candidatos ahí hemos sido bien claros y precisos en decir que si somos gestión municipal 2023-2026 nuestra prioridad número uno es el nuevo sistema o sea hacer un nuevo sistema de conducción de la agua total de la gravedad eso implica ver el nuevo conducto que tiene que venir el agua desde la captación hasta el agua tiene que tener mayor capacidad ¿no? de conducir agua porque el actual la actual línea de conducción que llega a agua es de 30 litros por segundo entonces eso es lo que está pasando Irán entonces hemos visitado estos días los candidatos que hemos llegado hemos podido ver y hemos podido prácticamente definir que la solución es también proyectarnos una nueva captación para que se dé más agua y hacer el proyecto de la línea de conducción ¿no? que sería ¿no? por mayor calidad de la cantidad de agua que pueda llegar en este caso nosotros creemos que podría ser el dojo si es 30 ahorita nos podríamos proyectar a 80 ¿no? 80 litros por segundo para garantizar esa agua para 40 o 50 años este sistema que está ahorita funcionando tiene casi 25 años tiene casi 25 años ya de haberse construido entonces ya estamos sintiendo ahora estamos sintiendo ahora justamente las deficiencias ya porque justamente la tubería misma ya tiene ya muchos años de uso por eso se paran rompiendo entonces tiene que ser reemplazada aparte de mente por un nuevo un nuevo sistema de conducción correcto entonces eso es lo que propuesta Iván y lo que propuesta es que el desagüe de Lamas que lamentablemente ha sido postergada esta obra tan grandiosa importante para Lamas y Huayco no se ha discutado hemos dejado los perfiles aprobados de Zapatero de Rubizapa para Maestro y Lamas hemos dejado aprobado eso en 2026 el 14 de diciembre en 2006 2006 hemos dejado publicado en el peruano la prioridad de estos cuatro países que me estoy mencionando yo tengo la coca de este documento para demostrar que no se ha hecho nada nadie lo ha tocado nadie lo ha tocado pero sin embargo de Zapatero de Rubizapa se ha ejecutado eso es lo que te quiero decir ahora el tema de este plan Copés se ha entregado entre gallos en medianoche el alcalde delegado Mario Sangama Guerra ha dicho muchas veces en este programa no ingeniero que ellos no saben nada que tienen una serie de cosas que no se han levantado observaciones y bueno que va a hacer hay un circuito turístico que nadie respeta van los operadores de turismo hacen lo que le da la gana cuentan la historia como le da la gana en la plaza de amas ganan su dinero y lo que más reclama la gente es que ni siquiera tal vez ni una gaseosa se toman el ama va a hacerse respetar este circuito turístico que por eso se ha hecho es decir va a tener o va a imponer condiciones como autoridad municipal de que las personas se sujeten al plan diríamos de turismo municipal ¿qué dice usted? bueno respecto a este proyecto del plan Compesco diría que esto ha mejorado el ornazo en el centro de la ciudad y de muchas calles que justamente están donde se ha construido este proyecto pero realmente lo que falta hacer es la implementación o sea cómo tiene que funcionar y eso es lo que veo que el actual actual alcalde el actual consejo no está haciendo nada que hasta el momento de cómo empezar a implementar ¿no? en todos los componentes que contiene este proyecto ¿no? o sea tiene que haber desde el municipio tiene que haber una convocatoria a todos los actores que participamos en actividades turísticas del ama para que nos explique cómo queremos implementar cómo queremos que funcione este circuito para que se ha construido el drama se ha construido no hubo una socialización completa ¿verdad? bueno desde el inicio de esta obra no no se ha hecho una socialización completa incluso yo se va yo desde el inicio el ancho de la pista que tiene la esquina o sea Martínez de la plaza de armas hasta la esquina de ¿de Jolichón? de 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 la esquina ajá en la esquina esa esa pista es muy angosta yo le observé una reunión como la no cumple con las condiciones técnicas diría usted claro de una calle se han proyectado hablamos de que sean con el tipo peatonal sí definitivamente o sea sea peatonal esta calle tenemos que tener alternativas de cómo se puede desplazar a los militantes por llamas ¿no? claro cómo desviar el tránsito porque hasta ahora siguen entrando vehículos pesados a la plaza de ar sobre todo por la de mercado eso es un tema que tenemos que ordenar Iván y eso es nuestra propuesta de mejorar todo lo un alto de la ciudad que ir mejorando a la ciudad ordenar mejor el tránsito vehicular de la ciudad y entonces ir aperturando otras vías como he mencionado esta vía de la circunvalación que es importante que nada más se siga explayando otras áreas ¿no? para que sea una ciudad mucho más amplia mucho más recorrida incluso nuestra propuesta es mejorar o hacer un puente también en la calle Vitoruella Torres que conecte al Girón Montero Rojas ¿no? es un puente sobre este barranco que hay por el Borchado o sea lo que llamas esta parte de ahí hacer un puente para hacerlo más o sea para que los como alternativa ¿no? de tránsito y la viabilidad ¿no? incluso para que los camiones de los poños también puedan salir por ese sitio y encontrar una salida mucho más directa sin estar afectando por los olores que pasan cuando los camiones pasan perdón finalmente ¿cuál es tu mensaje Rafael a toda la población y a todos que nos están viendo en redes sociales escuchando a la vez bueno y nada yo solamente quiero decir a todos mis hermanos de Lamas y a todos los demás hermanos de la provincia de Lamas que me reconoce porque ya he sido todos los alcaldes que nuestra decisión de participar es justamente con la intención de volver a ir a servir a nuestro pueblo como ya hemos demostrado Iván hemos demostrado que las dos gestiones que hemos estado al frente hemos salido sin ningún problema en la administración pública no hemos tenido denuncias judiciales hemos hecho obras importantes en Mimolamas en muchos distritos de la provincia y a pesar que no hemos tenido muchos recursos desde entonces sin embargo hay resultados que se pueden ver cuando uno visita y eso significa que hemos demostrado que somos también capaces en hacer una gestión pública y ahora con lo que estoy participando quiero decirles a todos mi hermano de la que todos estos antecedentes que he mencionado que valoren ahora que valoren y así que valoren también de los demás candidatos que cosas tienen como persona que cosas tienen de antecedentes como autoridades también y que resultados han dado en los pueblos que han sido alcaldes que han sido buenos resultados etcétera y lógicamente y al que no se ha sido alcalde pues también bueno que lo evalúe si no tiene capacidad y además que en porno tienen su campaña gente que les acompaña gente que son ya prácticamente conocidas de su pueblo y han sido prácticamente cuestionadas en unos momentos por sus actitudes que tienen son los que piensan en sus intereses personales o lo que quieren acompañar a un candidato a la provincia para que cuando llegue a los lados se beneficie como personas entonces eso tiene que nos tenemos que fortalecer nuestra actitud va a ser siempre transparente va a ser honesta sincera y buscar la integración de la provincia con todos los distritos que no hemos demostrado en el Congreso Un Común Provincial que tenemos un presupuesto que llega tenemos para fortalecer a nuestra asociación municipal de la provincia de Lama haciendo obras entre todos los alcaldes que nos reunamos y conscientemente podemos planificar qué obras podemos hacer en cada distrito que es unidad uno y así podemos trabajar de esta manera si nos recuerda usted su movimiento por favor don Rafael por quien postula estamos participando por un movimiento político Unión Regional que tiene como símbolo el Motocard Motocard es un un vehículo un instrumento de trabajo para muchos jóvenes que viven del día a día y generalmente espero que la población de Lama como reguitero haga un voto de conciencia y nos apogo muy bien muchas gracias muy amable buenos días ha sido señoras y señores en Perímos Puro mañana tendremos otro candidato a don Rafael Sabiera Díaz precisamente candidato provincial a la alcaldía provincial por el movimiento Unión Regional como símbolo del Motocard después de la pausa comercial señoras y señores vamos a venir con una entrevista al trabajador municipal Anderson Lozano él dice muchas cosas sobre su cambio de ubicación siendo un mecánico ingeniero mecánico ha sido cambiado al vivero municipal hace dos años ustedes van a saber por qué cuál es la situación y también hace una denuncia que mañana mañana amigos vamos estamos terminando la investigación el cruce de información para probarlo para decirles a todos ustedes y bueno sería bueno que este señor que van a anunciar a un ingeniero que está a cargo del taller municipal también se pronuncie vamos a buscar su su réplica el día de mañana sobre la acusación tan delicada que le van a hacer el día de hoy así que vamos a venir con el video de un poquito más porque también tenemos una entrevista más adelante con la regidora Ivón Saavedra Moria Moreno pero atención atención Miguel Antonio Tello Sánchez ingeniero civil se encuentra ubicada o en se encuentra su oficina ubicada en ingeniero San Martín Cora 3 en Lamas cualquier informe puede llamar al 927 211 759 927 211 759 con sus servicios de levantamiento topográfico diseño de proyectos construcciones licencia de edificación tasación de predios salimiento físico legal de predios urbanos y rurales y mucho más no se olvide puede llamar al 927 211 759 para que pueda hacer el bueno pueda pedir los servicios del ingeniero Miguel Antonio Félio Sánchez gracias también Japús Coffee Huaycu un lugar ideal para conversar en familia me gustan un café delicioso además Japús Coffee Huaycu tiene para usted sándwich postres estragos regionales frappés smoothies y otros atención de martes a domingo de 5 de la tarde a 10 de la noche ubíquenos en Giron Garci Lazo de la Vega cerca al tuit y operaje volvemos después de la pausa comercial volvemos con periodismo puro odiseo oficina de informática y servicios especiales orientados brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras asesoramiento elaboración de tesis proyectos educativos e informáticos instalación y configuración de redes creación de páginas web y software personalizado diseño gráfico edición de videos cursos de informática en solo dos semanas soporte técnico online ubícanos en Giron Juan de la Riva Básquez 440 Tarapoto San Martín celular 942 69 73 97 fijo 042 52 31 49 honestidad calidad y garantía maderera maderera cristina venta de maderas al por mayor y menor de las mejores especies para un cliente exigente como usted atención esmerada llamando al celular 939 70 98 29 maderera cristina está ubicada en prolongación Tarapoto carretera Lamas Cajatachi regidora Ivone Saavedra Mori de Moreno trabajando por la provincia de Lamas para el progreso y bienestar de su gente la regidora Ivone Saavedra Mori de Moreno cumple con su labor en esta presente gestión municipal fiscalizando con honestidad y transparencia regidora Ivone Saavedra Mori de Moreno presente con el pueblo Estudio jurídico Quevedo Sánchez atención en procesos civiles penales y laborales ubíquenos en el girón San Martín 861 Lamas informes en el 942-492-214 y 942-871-825 abogado Alfonso Quevedo Sánchez a su servicio consejero regional por la provincia de Lamas economista Kemsper Valera Ríos trabajando para el desarrollo de su pueblo nuevas metas y logros que se cumplen día a día consejero regional por la provincia de Lamas economista Kemsper Valera Ríos Tragos Exóticos Lex Venta de tragos y cócteles regionales y exóticos En tragos tenemos el de bandera indanochado de Lamas ajicho uvachado maracuyachado y chuchubasi En cócteles tenemos en sabores de aguaje coco maracuyá cerezo cocona café uva y camu camu agradables para su pino paladar Tragos Exóticos Lex se encuentra ubicada en el Girón Montero Rojas número 728 barrio Múniches Lamas Jij Ingeniería e Inversiones SAC Soluciones en Ingeniería Soluciones en tu vida Titulación de precios urbanos y rurales Medición de terrenos con instrumentos de alta precisión y fotografías aéreas Elaboración de proyectos y construcción de edificaciones Jij Ingeniería e Inversiones SAC Girón 16 de octubre 959 Lamas Informes al 968 13 34 71 Promoción a tu empresa Marca Producto o servicios profesionales Anuncia con nosotros Tierra Nueva Por un mundo libre y sano Tu canal digital Llámanos al 942 697 397 942 861 373 5231 49 Continuamos con Periodismo puro Las noticias de hoy serán noticias mañana A continuación la entrevista de la semana Bien amigos Estamos sobre las 9 de la mañana con Minuto Estamos transmitiendo en esta emisión el día 9 y 10 9 y 10 de la mañana Estamos en esta emisión del día de hoy sábado 10 de septiembre del año 2022 Programa de opinión que se emite a través de mi dominio de Facebook y en Tierra Nueva tu canal digital por un mundo libre y sano Amigos Bien Aquí estamos con la entrevista al señor Andrés Onglosano trabajó municipal sobre su situación en la municipalidad Vamos a escucharlo a él directamente y lo presentamos en exclusiva gracias al ingeniero Miguel Antonio Tello Sánchez y también a Japus Coffee Huayco un lugar ideal para conversar en familia Continuación La entrevista Bien Nos encontramos con Andrés Onglosano Coral él es trabajador de la municipalidad Provención de Lama Lo último que hemos publicado en las redes sociales ha sido precisamente que su persona siendo una persona capacitada es ingeniero mecánico de producción este ha sido destinado a vivero municipal ¿Cuál ha sido el motivo principalmente Andrés Onglosano como estás para que te cambiasen al vivero? Muy buenos días a mí Iván para mí es una gran sorpresa y es una primera vez que tengo una entrevista de esta naturaleza espero responder las preguntas y que es satisfactoria para la ciudadanía para la prensa en primer lugar de este amigo Iván quiero decirte que soy Andrés Onglosano Lozano perdón Lozano bueno en mi calidad de servidor de la municipalidad yo estoy nombrado como mecánico oficialmente y tengo más de 25 años ya de servicio y especialmente en todo lo que corresponde a lo que es maquinaria para mí ha sido una extrañeza digamos porque yo he mantenido una buena comunicación laboral y como persona con el alcalde el gerente y los demás que que acompañan en su lista de trabajo me toman como un informante y la verdad si hablar si decir las cosas como son o hablar la verdad yo sé que la verdad te hace libre si esa verdad que yo he opinado le ha parecido como un informante en su momento pues respecto a sus decisiones ¿cuál ha sido el hecho principalmente por lo que le acusan de incidente o informante? usted sabe que los regidores tienen su su misión o su función de fiscalizar una ocasión tuve una llamada de la regidora y bueno ella es una regidora también su esposo es mi amigo yo contesté la llamada sin temor de esconder nada porque yo soy libre de contactos con tu teléfono en voz alta porque yo no escucho en voz baja definitivamente la pongo en voz alta entonces me pregunto en aquel entonces la regidora donde queda el acopio de los gaticas y a mi y a mi a mi costado estaba el alcalde pues de sin comprometer luego al alcalde ¿no? el alcalde de Famax también quiero obviar esto pero pero fue así me dijo ¿dónde queda el acopio de los gaticas? regidora los gaticas tienen como cinco acopios le digo es en Santa Rosa de Cumbas en el puente de Tarapoto en la IEP por 10 de agosto ¿qué va a pasar? regidora le pregunta no queremos llevar material a Pamax muy bien muy bien señor regidora le digo si usted puede irse a Santa Rosa de Cumbas si no está ahí pasa al puente de Tarapoto y si no se va a la IES si no se va al 10 de agosto entonces la regidora me comentó que al entrar a Santa Rosa de Cumbas y al salir vio el volquete pasar entonces le ha seguido y no le ha logrado alcanzar entonces que tomó ello las decisiones de ir a Santa Rosa de Cumbas ah no perdón por 10 de agosto y en 10 de agosto encontró el volquete entonces de ahí ¿qué hacía el volquete ahí? estaba estaba cargando un material que tenía que llevar a la localidad de Pamax entonces de ahí la regidora me llamó me dijo don Anderson ya lo encontré bien entonces yo hice su trabajo y no sé al siguiente día se enteró el alcalde y los funcionarios y me tomaron como informante la razón por la cual me ubicaron pues después me enviaron a Medio Ambiente y Medio Ambiente también por decisiones me mandaron al vivero de los cuales hasta el momento estamos allí y sorprendentemente amigo Iván agradezco su trabajo de investigación que la semana pasada creo ha sido donde uso una publicación un artículo creo y todo el mundo me llamaba ¿qué ha pasado Anderson? me dice te estás colgiendo al periodista no ojo les digo hermano ellos hacen su trabajo de investigación y yo con la verdad no no tengo a nadie soy responsable de mis actos cualquier cosa que suceda yo afronto la situación ahora ¿cuál es la relación? ¿cómo se llama el jefe del taller municipal? mi promoción sea de paso de la universidad Edson Vargas ¿tienes algún problema? ¿has tenido personal? ¿alguna relación? ¿qué le ha pasado con él? ¿por qué cree usted que él lo cambió? ¿hubo alguna explicación técnica para el cambio de ubicación de trabajo? hasta yo donde puedo percibir creo que le he hecho lo mejor posible mi trabajo hasta feira de horario sábados y domingos e incluso se ha apoyado una camioneta en esos momentos que tenía durante tres meses los primeros tres meses de gestión que encontraron las cosas en desorden bueno inexplicablemente pues no no encuentro una razón porque yo al ingeniero eso le respeto como profesional y más aún como un jefe inmediato en algunos momentos hemos tenido de repente algunos intercambios de calor pero son de trabajo donde tiene que entender que realmente el que el que el que lo vive el que lo sabe el campo en mi caso yo le decía que es así las cosas y a veces él teóricamente me quería no pero ingeniero eso ha sido lo que se ha podido percibir ahora el tema es que la maquinaria que hemos podido nosotros visualizar están realmente mal en decir la maquinaria está muy mal y además usted se encargaba del mantenimiento de toda la maquinaria ¿por qué no permitió teniendo a un profesional como usted tenerlo ahí? ¿cuál ha sido el motivo? ¿qué cree que usted el ingeniero o eso pudiera haber actuado? ¿por qué no tenerlo ahí? es que ha habido algo algo hay para que usted estorbe es un obstáculo fue un obstáculo que lo que pasó bueno lo que podemos entre razonablemente podría decir siempre he tenido esos esos este pequeños impases con las gestiones o los jefes que han llegado ¿qué observaba usted? ¿por qué dice impases? porque cuando yo me gustaba decir la verdad que hay que arreglar esto acá me parece que era un tema de ambición ya personal o sea quería que usted decía técnicamente que los carros se pueden arreglar acá y no en otra parte lógicamente pero como dejo entender que es tercerizar las cosas tan facultadas me parece al parecer tenían más intereses tercerizar porque generaba mayores movimientos económicos entonces para mí a mi entender y usted fue un obstáculo ahí un obstáculo exactamente estaba obstaculizando de repente a un desarrollo el trabajo que tenían ellos social económico cultural no sé pero si está usted como mecánico por qué gastar más teniendo a un profesional y por qué destinar esas maquinarias a otro lado o sea bueno la explicación no es muy técnica verdad ni lógica exacto este bueno como les digo cualquier puede tomar una una percepción de ese punto de vista como lo está haciendo usted que es un tema ya no quisiera repetir lo mismo pero ya es conocido cualquier ciudadano común y corriente que entienda que conozco un poco puede tomar esa puede pensar de esa manera es decir si yo me pongo a pensar un poco mal es decir el señor el ingeniero prácticamente le ha sacado a usted porque no le deja hacer sus negocios en otra parte tercerizar habiendo un profesional y bueno indignadamente el propósito es otro es así lo que le entiendo yo lógicamente pero digamos aquí viene un tema de jerarquía en cierto grado puede tener culpabilidad el ingeniero pero más viene de la cabeza puede haber una dirección desde arriba que puede haber ordenado eso definitivamente es así la orden de la gerencia del alcalde porque mi memorándum no firma el alcalde no firma el gerente firma solamente el gerente de recursos humanos o sea ha sido su cambio ha sido de una manera ni idea digamos este ilegal antitécnica no ordena su jefe directo en este caso ¿cuál es quién es su jefe directo? el jefe de maquinaria ¿y ahí lo envía a recursos humanos? no, a ver hagamos esto la gerencia de infraestructura a la cual pertenecía en ese entonces de maquinaria la infraestructura pertenece a maquinaria entonces pero hay obviamente a veces los gerentes hacen algunos saltos algunos pueden tomar decisiones porque creo que el artículo 2 de la constitución les faculta y ha tomado no necesariamente ya solicitar de repente a un jefe inmediato una opinión o de repente ha habido oiga ¿qué ha pasado con esto? Anderson ¿qué te sirve? ¿no te sirve? de repente puede haber sido ese tema y ha tomado la decisión de cambiar el cargo y con respeto también respeto a sus decisiones pero usted habló con el alcalde alguna vez sobre este cambio sí, sí he hablado por delante el teléfono ¿y qué le dijo? él me respondió no necesito personas desleales en mi gestión me dijo así directamente así me dijo así o sea supuestamente usted ha creído un chisme y no ni siquiera le ha pedido una una explicación suya de frente actúa de frente aunque yo me haya mantenido el teléfono y le he pedido al alcalde qué ha pasado expliquemos no nunca me ha dado esa oportunidad de sustentar digamos o sea de forma presencialmente solamente por teléfono usted es desleal y todo eso quedó ahí bueno dije yo quedó pues hermano y pasó el tiempo creo que se dio cuenta y tuvo la razón bueno yo con él no tengo ningún problema es mi amigo desde antes no desde que llegara alcalde sino en el pueblo de Chanao que yo soy muy conocido allá es una tierra también que a mí me ha dado cobijo amor trabajo y muchas cosas y bueno me resentí un poco pues me resentí un poco con esa actitud de alcalde que no me ha podido dar la oportunidad de explicar ahora Anderson ¿cómo ve la situación de la maquinaria se ha comentado mucho de que bueno la situación no es tan buena que se está dejando para la otra gestión ¿qué ha escuchado usted? ¿ha visto algo? ¿tiene algún conocimiento? lo que puedo percibir desde un punto de vista en sí no he entrado al fondo lo que se comenta como se dice ¿no? un periodista es lo que se comenta pero es visto es real no hay un buen mantenimiento por lo tanto no hay decisiones tampoco de tener una 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 de reparar una máquina ¿no? porque tenemos creo que hay un profesional que le ha reemplazado a usted o no no él es un proveedor a un proveedor el cual también está facultado la institución a tercerizar sus o sea todo está tercerizado teniendo un profesional como usted naturalmente es así ¿no? esa es la realidad pues no podemos esconder a esa todo está tercerizado en el taller de maquinaria casi todo está tercerizado así es ahora este Anderson mira eh hola como se llama este vamos a seguir queríamos preguntarle también a usted en el sentido de que este ¿qué cree que puede pasar con usted más adelante? yo creo lo que puede pasar ya pasó ¿cree que puede sancionarle aún más? no creo porque ¿tiene miedo? ¿tiene un temor? no tengo ningún temor porque la sanción más grande que me ha dado la justicia la cual regula el comportamiento de las personas ya lo pasé ya lo viví y también por callar la boca ¿no? bueno también son otros temas ya que no creo que están muy bien pero yo le digo la verdad que no tengo ningún tipo de temor si aún toma otra represalia conmigo bueno yo creo que puede haber ya otras instancias para tomar un acto de defensa en mi persona por el momento por el momento si estas apreciaciones que su persona causa alguna polémica o algún daño digamos a la gestión del alcalde me tiene acá para sustentar mis actos ¿no? es una cosa circunstancial todo esto y bueno me complace más bien hablar la verdad porque por la calle a veces se comenta que por tener actos irregulares a mi persona digamos los comportamientos antisociales me han sacado del taller el cual categóricamente si pues eso es lo que estaban comentando sobre todo todos los adeptos a don Juan denigrándolos como persona y eso usted lo está negando obviamente eso es categóricamente si si es persesible personajes que han hecho actos con con dolosos digamos que la justicia debería tomar su 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 rienda y ser castigados ellos están libres y que que de mi es una cosa de de malentendido de un comportamiento y estoy juzgado con la espada eso es quiero aclarar la cosa a la ciudadanía o a todo aquel que que tenga alguno algo que decirme yo lo puedo explicar claramente muy bien muchas gracias muy amable bien señoras y señores ha sido don anderson lozano ingeniero mecánico de profesión nosotros también en el transcurso de la semana pasamos escribimos un post en nuestro fanpage en nuestro mononoticias sobre esta condición de un ingeniero que podría ayudar muchísimo en el taller en el mantenimiento de los vehículos de taller municipal el señor había sido transferido a la sección del vivero donde se ven las plantas que hace un mecánico en el vivero muy bien pueden tener también condiciones los jefes ante comportamientos de repente malos que podrían tener por más que sean profesionales pero él lo niega no he tenido ningún problema con nadie entonces cuál ha sido la razón técnica del señor Edson Vargas jefe del taller municipal para que lo cambie según lo que pudimos escuchar esta entrevista él dice aunque no muy bien mañana lo vamos a pasar nuevamente esta entrevista al inicio del programa en el segmento de sucesos porque hubo problemas con internet y también me parece con lo pesado de este video el ingeniero aquí lo va a mejorar para mañana temprano nuevamente la vamos a pasar esta entrevista y bueno dice que no solamente al parecer fue una decisión del señor Edson Vargas el ingeniero Edson Vargas jefe del taller municipal de Lama sino que vino desde arriba ¿no? ¿Quién está arriba sobre el señor Edson Vargas? Bueno vino otro jefe de repente es el gerente municipal el gerente municipal tiene otro jefe que es el alcalde provincial entonces y aquí también lo ha dicho de que él quiso conversar con el alcalde provincial don Onésimo Bandaza y lo ha dicho aquí sexualmente que lo ha calificado como desleal yo no trabajo con desleales le contestó mediante el hilo de los teléfonos ¿verdad? así lo han escuchado deficiente por las fallas de origen así mismo aquí lo que queremos precisar es que el señor dice también que todo está tercerizado es decir que los señores cuando quieren arreglar una máquina lo llevan a otro lugar para que lo arregle pero teniendo un mecánico de planta trabajador estable que siempre se ha caracterizado por mantener los boquetes los tractores ¿por qué llevar a Tarapoto teniendo un profesional y también aminorar los gastos? ¿no? ¿por qué no este mejorar? ¿por qué no racionar la capacidad de gasto que tanto necesitan las municipalidades para poder hacer obras? ¿por qué tercerizarlo señor Edson Vargas? ¿por qué ha tomado esa decisión? ¿también vino la orden de arriba? ¿no? esa es la explicación no hay una explicación perdón técnica para que no se pueda utilizar a un profesional o un recurso humano que está capacitado en el mantenimiento de las maquinarias de los boquetes y tercerizarlo bueno ustedes tendrán su opinión como la mía lo dejamos ahí el señor Edson Vargas me imagino que me está escuchando porque ya lo pasaron la voz yo sé que esto está corriendo como reguero de pólvora en la municipal conciera de Lama para que también tenga su opción de la réplica el día de mañana porque es una denuncia que le están haciendo ¿por qué tercerizar? ¿no? ¿por qué tercerizar sabiendo que hay un profesional? bueno vuelvo a repetir mañana señoras y señores vamos a repetir esta entrevista vamos a mejorarlo mucho más vamos a reducir el ingeniero Ulises Lozano sabe todo este tema en lo que es tecnología de esta la informática y mañana seguramente vamos a usar más pero se entendió ¿verdad? a ver si me escuchan se entendió se entendió esta entrevista que es lo más importante porque es en calidad de primicia la que estamos transmitiendo esta y aquí no hay nada oculto señoras yo como periodista no tengo nada maquinado para poder este agredir ofender o quizás hacer una digamos una campaña sistemática contra esta esta gestión de no eso no va a más ellos él y todos los funcionarios quienes hacen todas estas cosas el periodismo que tiene que hacer pedir permiso al alcalde o al señor Edson Vargas sacar esta información no nosotros hacemos un trabajo de investigación nuestra tarea es dar cuenta a la opinión pública lo que hacen los funcionarios y eso es lo que hace el periodismo de investigación escarbar buscar escudriñar cosas donde hay oscuras porque al final al cabo si bien van a tener la voz oficial pero no te van a decir pues toda la verdad a pesar de que le están cometiendo historia antecedentes hay un montón que hasta el más delincuente niega lo que ha hecho cuando las evidencias están al 100% entonces amigos creemos que esta entrevista es muy importante muy diájona muy clara y apunta hacia un lugar que había sido denunciado por las regidoras como la señora Ivón Sabera de Moreno en este caso sobre el tema del taller municipal y sobre lo que estaban haciendo y vamos a venir con ella ya rápidamente con una entrevista directamente y aquí vamos a escuchar todo lo que puede decir referente a ese tema del taller municipal así que amigos no hay nada que inventar todo está digamos investigado son cosas que se decían se presumían pero periodismo puro mañana también va a presentar una primicia para poder comprobar de lo que aquí se dice son probadas con pruebas no hay pruebas indudablemente la justicia en este caso será en este caso la fiscalía serán las que tomen la determinación de iniciar o no iniciar una investigación preliminar contra estos señores que tienen indicios o presunciones de que algo está funcionando mal en el taller municipal no esperemos hasta la otra gestión que don Rafael Saavedra ha dicho de que no se va a casar con la corrupción porque es un tema que va a quedar pendiente va a quedar pendiente así que amigos vamos a volver después de la pausa comercial con la entrevista con la señora Ivonne Saavedra Moriemola regrese volvemos con periodismo puro odiseo oficina de informática y servicios especiales orientados brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras asesoramiento elaboración de tesis proyectos educativos e informáticos instalación y configuración de redes creación de páginas web y software personalizado diseño gráfico edición de videos cursos de informática en solo dos semanas soporte técnico online ubícanos en Girón Juan de la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín celular 942 69 73 97 fijo 042 5 2 31 49 honestidad calidad y garantía maderera Cristina venta de maderas al por mayor y menor de las mejores especies para un cliente exigente como usted atención esmerada llamando al celular 939 70 98 29 maderera Cristina está ubicada en prolongación Tarapoto carretera Lamas Cacatachi Regidora Ivone Saavedra Mori de Moreno trabajando por la provincia de Lamas para el progreso y bienestar de su gente la regidora Ivone Saavedra Mori de Moreno cumple con su labor en esta presente gestión municipal fiscalizando con honestidad y transparencia Regidora Ivone Saavedra Mori de Moreno presente con el pueblo Estudio Jurídico Quevedo Sánchez Estudio Jurídico Quevedo Sánchez Atención en procesos civiles, penales y laborales Ubíquenos en el Girón San Martín 861 Lamas Informes en el 942-492-214 y 942-871-825 Abogado Alfonso Quevedo Sánchez a su servicio Consejero Regional por la provincia de Lamas Economista Kemsper Valera Ríos Trabajando para el desarrollo de su pueblo Nuevas metas y logros que se cumplen día a día Consejero Regional por la provincia de Lamas Economista Kemsper Valera Ríos Tragos Exóticos Lex Venta de tragos y cócteles regionales y exóticos En tragos tenemos el de bandera, pindanochado de Lamas, pajicho, uvachado, maracuyachado y chuchubasa En cócteles, tenemos en sabores de aguaje, coco, maracuyá, cerezo, cocona, café, uva y camu camu Agradables para su pino paladar Tragos Exóticos Lex Se encuentra ubicada en el Girón Montero Rojas número 728, barrio Múniches Lamas J.I.J. Ingeniería e Inversiones SAC Soluciones en Ingeniería Soluciones en tu vida Titulación de precios urbanos y rurales Medición de terrenos con instrumentos de alta precisión y fotografías aéreas Elaboración de proyectos y construcción de edificaciones J.I.J. Ingeniería e Inversiones SAC Girón 16 de octubre 959 Lamas Informes al 968 13 34 71 Promociona tu empresa Marca, producto o servicios profesionales Anuncia con nosotros Tierra Nueva, por un mundo libre y sano Tu canal digital Llámanos al 942 697 397 942 861 373 52 31 49 Continuamos con Periodismo Puro Bien señoras y señoras son las 9 de la mañana con 33 minutos Estamos en esta emisión de Periodismo Puro Bueno, nos dicen por ahí que ha salido entreportado el video Bueno, se entendió algo pero mañana repetimos Vamos a nuevamente a pasarlo Mejorarlo mucho más el video porque tuvo fallas de origen También el tema del internet siempre es un problema Bien, tenemos ustedes antes de ingresar a complementar esta información de Anderson Lozano Tenemos en la parte superior derecho de su televisor El código QR de su IAPO Usted puede ingresar Puede poner su celular para apoyarnos con la cantidad que usted quiere Porque es un medio alternativo ¿No? Que busca crecer un poco más Con más implementación para poder llegar más A más gente Y eso es lo que pretendemos Con su donación voluntaria Muchas gracias Bien Atención, atención Japús, Coffee y Huayco Un lugar ideal para conversar en familia Degustando un café delicioso Además Japús, Coffee y Huayco Tiene para usted Sandwiches, postes, tragos regionales Frappés, smoothies y otros Atención de martes a domingo De 5 de la tarde A 10 de la noche Ubíquenos en Girón Garcilaso de la Vega Cerca al tuite y hospedaje En el barrio nativo de Huayco Gracias también Al señor ingeniero Miguel Antonio Tello Sánchez Que su oficina se encuentra en Girón San Martín Con la Tres en Lamas Puede comunicarse al 927-211-759 Para cualquier información Queremos a continuación presentar La actividad que hace don Anderson Rosano ¿No? Como ingeniero Ustedes, amigos Realmente es una degradación a su dignidad Como profesional Haber estudiado Sacados en la mur Trabajando Este Preocupándose Esforzándose Como tanto profesional No solamente hablo por él Sino con cuanto profesional Que hay En varias entidades públicas Sobre todo en la municipalidad Se hacen lo que quieren con ellos Porque no son de su partido Esta es una desgracia ¿Verdad? En el país Porque al final y al cabo Elegimos A los más ineptos A los que no saben Y miran las gestiones Cómo terminan Como denunos Y como andas No adrede o no Pero mire cómo termina En gestión Esta última Sobre todo en los últimos meses Nadie sabe nada ¿No? Totalmente Andamos sin presupuesto Un desorden total Miren ustedes Ahí las fotografías Que hace don Anderson Losar ¿No? Miren ustedes Si le ampliamos el dinero Ahí está cultivando ¿No? Vamos con las fotos Está Esa es su función ¿No? Este es un lugar de lamas Que está Este Haciendo su función De Bueno Jardinero Pues ¿No? A la fuerza O la política O la política Es jardinero ahora ¿No? Teniendo ahí un profesional Que ha demostrado ya Muchísimos No es de ahora Este trabajador Como muchos en la municipalidad También trabajadores municipales Nombrados Que no tienen Las condiciones Bueno En este caso Él se preocupó Por aprender más Hay otros también Que se han quedado ahí En el tiempo Bueno Ese es su problema Entonces Lo que aquí se debe hacer Más adelante Señoras y señores Es A los nuevos A las nuevas autoridades Que llegan a las municipalidades ¿No? Preocuparse Por Estos Profesionales Que se necesitan No simplemente Porque te dicen Que eres desleal ¿No? Y ante una presunción De una persona Que dijo eso Y lo que es peor Nos enteramos ¿Quién creen Que informó Supuestamente Que 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 daba esa información A la regidora Y vamos a ver A Mori de Morena ¿Quién creen ustedes? Miren como es de deslear Y como es de miserar A las personas Un trabajador De la señora Ivonne Sabera de Moreno No voy a decir el nombre ¿No? Es el que informó Que el señor Supuestamente Anderson Informaba de las cosas A la señora Ivonne Sabera de Moreno Por eso le dicen Por eso le dicen El desleal El infidente Por eso le sacaron Es decir Un trabajador De la señora Ivonne ¿No? Que le daba trabajo Que le daba la mano Le ayudaba en todo Fue Fue el soplón Que perjudicó Precisamente Este trabajo Que tenían La señora Ivonne Con el señor Y el único confiable Pues ¿No? Porque si le preguntaba A Anderson Vargas No le iba a dar Información Donde estaban Las volquetes Porque entre comillas Presunción Digo yo Tenía sus intereses ¿No? De tercerizar el señor ¿No? Felices Entonces Creo que Cada uno elige A quien le busca A quien le da Información Sobre todo Una cosa abierta Y lo dice Anderson Teléfono En voz En parlantes Altos Para que escuchen Todo Y estaba testigo El alcalde de Pamaxto Lo quiere obviar Ahí también Ustedes El trabajo Un mecánico ¿No? Haciendo mantenimiento A las plantas ¿Ah? Que vergüenza Y que ¿Qué cosa? Está reparando No sé qué El tallo de largo Pero es cierto Que amigos Creo que estas cosas No deben suceder En las municipalidades Se debe dar Sobre todo El 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 valor A los profesionales Y pensamos En voz alta ¿No? Porque ahora Todas las Tendencias En el mundo Ahora mucho más Reforzado Incluso ya se toma En cuenta Su valor Su sentido mental De trabajador Para que Produzca más Todos orientan Hacia ello Si no Vean ustedes El canal Wobby ¿No? Donde están Los profesionales Donde explican Cuál es La tendencia En cuanto a Recurso humano ¿No? Y quién se debe Mejorar De estos señores De la municipalidad Porque le hizo Un queco Porque alguien Le sopló ¿No? Un incidente Un muchacho Por ahí Trabajador De Mira cómo es La vida Le das Le das la mano Y te muerde ¿Verdad? Como dice El pasaje Biblio Y este señor Y este muchacho Tiene que Explicar mucho Le han salvado De la cárcel Sobre todo Han salvado De la cárcel Anderson No voy a decir El nombre Y sabe Él muy bien De quién Estoy hablando ¿No? Este muchacho Que sopló Y la señora Ivonne Le estaba dando Trabajo ¿No? Miren ustedes Cómo muerden La mano Y Al que te hará De comer Vamos a poner El segmento De entrevista Porque inmediatamente Ya estamos Con la señora Ivonne Savera Moria Morá La entrevista Vamos al segmento De entrevista Ingeniero Por favor El ingeniero Está desayunando Y bueno Está un poco De sueño Aquí Vamos a ver Serán noticias Mañana A continuación Con la Entrevista De la semana Tenemos algunos problemas Acá Un momentito Se ha cortado Ahora sí Vamos con La señora Ivonne Saavedra Moria Moreno Que ya debe estar Atenta Con la producción Y hizo la coordinación Respect Vamos a ver Fuera de su red RPM Un momentito Bueno Si está No No está En el aire Nuestro Problemas Número Vamos a ver Nuevamente Estamos Tomándole Y aquí Un problemita A ver Ahora sí Creo Ajá Ahí está Ahora sí Vamos a conectarnos Con la Sentidora De la municipalidad Provincial De la Más Ivonne Saavedra Moria Moreno Para ver Precisamente Convertar Vamos a ver No Está mal No está marcando Bien el número Vamos a ver No sé qué es lo que pasa Que se come una más Miren ustedes Ahí está ¿No? Algún número telefónico Sí Ahí debía Debe no es matar Ahora sí Perfecto Estamos en vivo En directo Después de ustedes Hemos tenido Un problemilla Por ahí Con el número telefónico Ahí estamos Vamos a ver Estamos Bien Señora y vos A ver Buenos días Buenos días Un van Un día A todos Los Conectados Un programa De periodismo Puro Que se transmite Vía WhatsApp ¿No? Vía internet Perfecto Y redes sociales Bien Señora Ivonne Ha usted escuchado Entrecortado Vamos a pasarlo Mañana Este video Tiene unas fallas De origen Pero se ha escuchado Las declaraciones Del señor Andrés Son losanos Que ha sido Bueno De alguna manera Maltratado O maltratado Directamente Esa es su capacidad Profesional Porque supuestamente Era un informante Suyo ¿Qué dice usted Al respecto? Niego tajantemente Y me solidarizo Con el señor Anderson Lozano Porque Desde un inicio Que ha pasado Ello Yo he sido La única Regidora Que Estaba Muy molesta Porque Se ha tomado Represent Contra un El área El que preside El que defiende Los nombrados En la municipalidad Que también es mecánico Que por cierto El señor Se la lleva fácil Y nunca Trabaja Ni siquiera Pone un perno En la municipalidad ¿No? Lamentable Lamentable En la municipalidad Pasa muchas cosas Yo Desde donde va Estoy haciendo Estoy haciendo Mi trabajo Sola Y aunque Muchos Se instruyan La boca Incluso A sus colegas Regidores Diciendo Que yo Me he pasado Al otro lado No es así Si me ven En alguna actividad O al lado Del alcalde Soy regidora Y puedo hacerlo Eso no No dice Que yo tengo Algo Pasado Con el Alcalde Provincial Cuando yo Tengo que hablar Hablo Y cuando Tengo que Defender Sacar Decir Que las cosas Están bien Están bien Pero acá En este caso Con Anderson Han cometido Una tremenda Un tremendo Abuso Diría yo ¿Por qué Don Iván? Yo Siempre hablo Con pruebas Hago mi trabajo De campo Yo no me guío Por chismes Como otros Regidores Hacen esto Que porque me han Dicho tal Que tú Si estás con el Alcalde Que tú también Te estás beneficiando Incluso Hasta han dicho Y quiero aclarar Acá Que yo Dice Me he beneficiado Con ese Con ese Material Que han puesto En la carretera Pachilla Desde ahí Yo estoy muy Indignada Indignada ¿Qué tengo yo Que ver Con una cantera Que no es de mi propiedad? Sí me he metido De lleno Para dar un mantenimiento A esa carretera Pero yo Jamás Jamás De los jamás Puedo yo Este Aprovecharme De un bien Del estado De un bien Municipal Para mi Provecho Económico Como otros Tienen esa mentalidad Muchos entran así Funcionarios Regidores Todos con esa mentalidad De sacar provecho Económico Y cuando no les sale bien Empiezan a hablar Tonterías Jamás Y tampoco Pueden decir Que yo Alguna vez He utilizado La maquinaria De la municipalidad En mi terreno Porque yo también Tengo terreno Cosas que otros Sí lo han hecho Y de verdad Que me molesta Todo esto Señor Este Señor Iván ¿Por qué? Con fecha Yo quiero decir Con fecha Dos de mayo Del dos mil Veintiuno Justo ese dos de mayo Del dos mil veintiuno Caía el día domingo Yo me fui Hasta el sector De mayo Pampa Pagando mi pasaje Todo Porque ha habido Me había llamado Una persona Que tiene un predio Por ahí Que también Es la misma Y ha conocido Las máquinas De la municipalidad Trabajando En una lotización El Señor Me dio La Las 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 ordenadas Todo para poder llegar Me fui Contrastando Una movilidad Es cierto Ahí yo encontré Cinco Maquinarias De la municipalidad Provincial De Lama Tres volquetes Un rodillo Y Un Una moto Niveladora Para trasladar Ese rodillo Señor Iván Se ha utilizado La cama baja Estamos hablando De seis Maquinarias Todo el pool De maquinarias De la municipalidad Trabajando En una Lotización Privada ¿Y quién Ha autorizado Esa lotización? ¿Cuándo el consejo Este municipal Ha tenido Ha tenido Conocimiento? Nunca No hay Ni siquiera Un contrato Entonces Yo ya le alcancé Don Iván Videos Y usted Quiero que lo pase Porque yo siempre Abro con pruebas Ya será mañana Encontré Todo este pool De maquinarias Abandonados En un lugar Fuera de la Provincia De Lama Fuera de la Provincia De Lama ¿Y qué hice yo? El día 10 De mayo Del año pasado Informé Esto en sesión De consejo Y ahí si quiero Reconocer Por unanimidad Por unanimidad Los regidores Aprobamos Que se abra Un proceso Administrativo Ilegal Al responsable De maquinarias Porque Esto ya es Un tema De especulado De uso Esto es un delito Que se ha hecho Hasta la fecha No se ha hecho Nada ¿Y qué se ha hecho? Más bien Se le ha sacado A un trabajador Nombrado Y como castigo Se le ha mandado Al vivero municipal Donde el señor Tiene que estar Limpiando Los parques Limpiando Mientras Nuestras maquinarias Como llámese Los carros compactadores Han colapsado No hay Chin de mantenimiento ¿Dónde están Los mecánicos Que tenemos? Porque en la municipalidad Tenemos dos mecánicos Uno es el señor Anderson Lozano Y el otro señor Que es este presidente Del sindicato Que el señor Se la pasa Recibiendo Sin trabajar Por ser Dice Sindicalista Este señor Y que tiene A su hija Trabajando Dentro de la municipalidad ¿Qué se ha hecho ahora? Se ha tercerizado ¿Y cuánto es la deuda Que hay De todas estas maquinarias Ante los terceros? Esto de tercerizar Es corrupción Es coima Yo por eso Este don don Iván Estoy muy molesto Muy molesto Yo le pedí Incluso al alcalde Que le separe Que él tome las acciones De separar A este jefe De maquinaria Y no se le ha hecho Regidora En esa sesión De comuna Llamaron al señor Este Al ingeniero Edson Vargas Para que explique Del por qué Se habían destinado Estas maquinarias A una Notización privada Hubo una explicación Del señor O de repente Alguien le ordenó Pues directamente Que hagan ese trabajo ¿Tuvieron alguna Explicación ahí Técnica? No estuvo Pero hasta ahora No, no Y según lo que nos dice El Estado Que hizo Hizo su descar ¿Qué dijo el señor? Ingeniero Este No, no Hasta ahorita Nosotros El Consejo Municipal No tiene O sea Hizo su descargo Administrativo A los funcionarios Pero no Al pleno de regidores No al Consejo Municipal Ya Yo Aquí con esa misma Con esa misma Este Forma De haber Actuado Contra un trabajador Nombrado ¿Por qué no se ha hecho Este 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 El anismo No se ha No se ha Actuado Contra el Responsable De maquinaria ¿Por qué? Acá se ha cometido El delito De peculado De uso Y el asesor legal Sabe muy bien Que se ha cometido Ese delito Y nada se ha hecho Regidora No hay un proceso El señor Sigue trabajando No se le ha abierto Un proceso Administrativo Y no es La primera vez Que yo Estoy informando Siempre Los regidores En las anteriores Este Pedidos Que yo Hacía No Votaban En contra O sea Como quieren decir Apañar Amalarle O respaldarle Al funcionario Ese es un tema Administrativo Es lo único Que saben decir Sí Pero cuando Se le encuentra Infraganti A un A un Este funcionario A cualquier autoridad Nosotros Como consejo municipal Sí tenemos La potestad De pedir Que se lo saque A ese Firmal Funcionario Pero en la municipalidad Hay un blindaje Por eso digo Ojalá que los nuevos Regidores Que ingresan Sepan cuáles son Sus funciones De un De un Regidor Y que no se Dejen No se dejen Mentir Por los Por los Asesores Legales O funcionarios Que se la saben Todas las Mañoserías En este caso Yo nunca me he quedado Porque yo también Me asesoro Este Por tercero ¿No? Y acá en este don Iván Nunca No se han hecho llegar ¿Cuánto ha costado Ese pool de maquinaria? Saca tu cuenta Tres volquetes Incluso Ahí usted va a escuchar Yo le mandé un video Donde el señor El viejito Que vive Ahí al lado De esa lotización Dijo que trabajaban Que han trabajado Sábados Viernes y sábado Hasta la noche ¿Quién ha controlado Estas horas máquinas? Porque cada hora máquina De un volquete Cuesta 150 soles La moto niveladora Tiene otro costo Y el rodillo Tiene otro costo Más el transporte De la cama baja Es decir Saca tu cuenta Saca tu cuenta Saca tu cuenta Cuánto tenía que haber Ingresado a la municipalidad Yo tengo Yo por qué Me metía Incluso yo metí Una vez Hace mi Trabajo de fiscalización En el taller municipal Encontré todo un desastre Si no había Si no había Las maquinarias Todo Osado Sin llantas En mal estado Ya no estaba Estaba Tercerizando Otra persona Habiendo Un Mecánico Dentro de la municipalidad También yo tengo La 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 denuncia De una pobladora Yo por reservar Su 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 nombre No lo voy a decir Una persona Que alquiló La moto niveladora Para un terreno Y ella pagó Cerca de 10 mil soles Me hizo ver Le entregaron Una simple Boletita Ese dinero No ingresó A la municipalidad La señora Pero se fue a De poner ya Su denuncia En la fiscalía Anticorrupción Esperamos eso Que se Una Una Simple Boletita Y ella dice Que le entregó ¿Quién? A una La señora Le entregó En su mano A una persona Sante Que ha trabajado Ahí Un tipo Que ahora creo Que está ya En En Seguridad Ciudadana Un tipo Que tiene Muchas cosas Que ha hecho Muchas irregularidades Con el tema Del combustible Cosas así Por eso Don Iván Es que la municipalidad Está así Como está En En Maquinarias Hay Un Tema De Corrupción Inmenso No hay Es solicitado Don Iván Cuánto De dinero Ha ingresado En la municipalidad Por alquiler De maquinarias Todo el año No me creerás Ni 10 mil soles En toda Esta gestión De la gestión Así me han entregado Un documento 10 mil soles 10 mil soles Pagó la señora En dos días Un día creo Que le alquilaron La maquinaria Y que ni siquiera Le permitieron Ir a depositar En caja De la municipalidad Me dijeron Que le entreguen En su mano A tal culano Es una denuncia grave Eso es grave Eso es grave Entonces Todo eso Tiene que explicar Mucho El señor Edson Vargas Y todo su gente Y el alcalde Pues también El alcalde Que limpia Este tipo de gente Pero desde el inicio De la gestión El señor sigue así A mí también Lo que me molesta Don Iván Que gente de ahí Que están robándole al pueblo Que se han enriquecido Y que tienen un descaro De seguir De administrar Los bienes De la municipalidad Todavía se insulten La boca De hablar De decir Que la regidora Este Sea Beneficiado Con 10 mil ¿Cuándo me he beneficiado yo? Yo no soy De su calaña Yo no soy De su calaña Y yo me comuniqué Con el señor Este Yo sí voy a decir su nombre Alejandro Lira Que él fue el que vendió La cantera Para arreglar Ese tramo De Pachilla Hasta Chirapa A Catache Pachilla Chirapa Y se ha molestado Y él dijo Yo sí voy a salir A la prensa Porque yo te conozco Lo impachable Lo honrada Que eres Y vos Él es un señor Que tiene muchísimo dinero Muchísimo dinero Que puede taparnos la boca Todos los que estamos Acostumbrados A tener dinero Robándole al pueblo Entonces Esas cosas No se puede hacer Don Iván Si yo me he metido De lleno A apoyar A la municipalidad De Lamas A la municipalidad Que se haga posible Ese mantenimiento Al Trump Es porque yo Me siento capaz De gestionar Y acá lo digo Públicamente Yo he conseguido Esa vez Mil galones De petróleo Que nos dona Provías Y eso lo sabe La señora He conseguido Las máquinas Que nos den Proyecto Allada Cuando el gobierno Cuando el señor John Sander No nos quiso apoyar Ni una maquinaria Porque yo me siento Capaz de gestionar Entonces Como soy parte De la municipalidad Tengo que apoyar Eso es algún delito Que yo apoye Como lo sigo haciendo Ahora último Mil seiscientos cincuenta Galones de petróleo Que le hice donar A la gente De progreso Mil trescientos Ahora que le hice donar nuevamente Al alcalde de Rumizapa Y yo trabajo así ¿Acaso yo tengo Algún costo económico? Eso es lo que molesta Este don Don Le entendemos Muchos se llenan la boca A veces El ladrón Todos son de su misma condición Perfecto Ahora El tema Del aniversario De la mano Porque nos gana el tiempo Otro tema también Que hemos estado Nosotros posteando En nuestras redes sociales Que se había aprobado En el día Unos sesenta mil soles Pero Con la presión Al parecer De 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 Dominio En Facebook Y las noticias Que comenzó a circular ya Parece que va Presión ya Se van a hacer El aniversario A las justas Pidiendo ahí Auspicio Mendigando ¿Qué sabe usted Al respecto Todo rígida? Lo que sé Don Iván Yo no estaba Presente en esa reunión Que fue hace dos Tres días atrás Pero El lunes Porque yo estuve En Nuevo Mundo Con una delegación Visitando Conociendo un nuevo Este Este Destino turístico Para promocionar Nuevo Que no Nadie conoce Todavía Por eso es que yo No podía Así Ahora En cuanto Al aniversario De Lama Esto si es Pues De vergüenza Y de falta De respeto A nuestra provincia Porque acá Se está celebrando La elevación A provincia Y la fundación Española Que no es Cualquier Cualquier celebración Don Iván Que no es Cualquier celebración Nosotros tenemos Que rendirle Homenaje a Lamas Con lo que se merece Si hay que gastar Hay que hacerlo Mejor Para Lamas Hay que hacerlo ¿Por qué le vamos a dar Veinte mil soles? Ojo Y que no se iba a hacer A presión Se ha destinado Veinte mil soles Veinte mil soles ¿Qué vamos a hacer Con veinte mil soles? Porque En nosotros Si es cierto Hay un Ya aprobado Porque eso se aprueba Un año antes En el PIA En el PIA En el PIA ¿Cuánto se va a gastar? ¿Dónde están los sesenta mil? Tengo entendido Que el señor gerente Dijo Que se ha gastado En actividades Que no estaban Incluidas En el PIA O sea Priorizado Sobre el tema Del viaje a México Dijo así Sobre el tema Del box Ahí está pues A ver Dígame Ese viaje a México ¿Con qué cara Pueden decir Los viajeros? ¿Cómo pueden reclamar? Cuando ellos Se han beneficiado Veinte mil soles Le han dado A un regidor Para que viaje A darse su vida De turismo Y ese mismo monto Le quieren dar A Lamas Que se merece Que es dueño De la plata Dueño De lo que todo Tiene la municipalidad Para que le hagan Un homenaje Lamas No es un cordiosero No es un mendigo La municipalidad Tiene que rendirle El homenaje Que se merece Yo sí estoy Muy en desacuerdo ¿Y qué están haciendo ahora? Están queriendo Priorizar Desde este Desde este aniversario Primerito El Miss Lamas Ese es un tema Este Y es secundario Para mí Secundario Y dice Que a la Que gana A la más bonita Hay que regalarle Una moto Que no pasa Que no baja De siete mil soles Y a la otra Que es menos bonita Dice Hay que darle Una laptop Que cuesta Cinco mil soles O sea ¿Qué es esto? O sea ¿Qué es lo que priorizan Estos regidores Que han estado En esa reunión? O sea No hay plata Y te vas a dar El lujo De dar regalos A personas ¿Qué hacen ellos Por Lamas? Es una figura Decorativa Nada más Hay que hacer Un aniversario Que se merece A Lamas Homenajeando A Lamas Como ciudad Cultural Homenajeando En vida Quienes han luchado Han hecho mucho Por Lamas Por lo que Lamas Es ahora Y no Pues dando Dando unos premios Yo sí estoy En total desacuerdo De que se dé Y me voy a oponer De que si no hay plata Hay veinte mil soles De esos veinte mil Vamos a coger Diez mil soles Para comprar regalos Para una reina Con diez mil soles Entonces haremos Pues la celebración Del aniversario Cosas así suceden O Iván Yo de verdad Que estoy muy Muy preocupada Y también me toco Me rasco la cabeza De tener Dentro del consejo Municipal Gente que solamente Piensa en cosas banales No le da importancia A otras cosas Pero sí He pedido Que se incluya Que se incluya Dentro de la programación Lo que va a hacer El profesor Moreno Julio Moreno Actividades culturales ¿No? Unas actividades culturales Muy importantes Ahí sí He pedido Esto sí o sí Tiene que irse Porque eso es Lamas Es cultura Lamas es esto Nos hemos enterado Por ahí Que funcionarios O trabajadores Están pidiendo Regalos Para Premisamente Auspiciar Y hay muchos Empresarios de Lamas Que se han comunicado Conmigo Que han dicho Que no Nos lo van a dar Porque al final Acabo Me parece que La desazón Ya es más que suficiente Con esa gestión Es que es de vergüenza Por eso te digo A Lamas Le han convertido En un mendigo A ese nivel Se le ha llevado A la municipalidad A convertirle En un mendigo En un deudiento En una municipalidad Que es mal vista Rechazada No señor Lamas No se merece esto Nosotros Elegimos A nuestras autoridades Para que Para que gobiernen Dejando Con la plata Siendo transparente Un proveedor Un proveedor Va a estar ahí Robando Págame Porque al parecer Esto ha sido Ya un cierre A puertas Desde el inicio De gestión Que piden ustedes Documentación Y nunca le dan O le dan a medias ¿Verdad? Nos dan a medias A mí me dan a medias Porque yo tengo Mucha documentación Que la estoy aguantando Ahí tengo Pero nos dan a medias Mira don Iván Yo desde el año pasado Desde que se inició La pandemia He pedido Que se despida A estos famosos Locadores ¿Cuánto más o menos Se gastaba en locadores? En locadores Creo que se gastaban Algo de 300 mil soles Más que los Más que los nombrados Más que los pensionistas Esto es real Don Iván Esto es real Ha colapsado La municipalidad Después la plata Puesten ahí Y esos locadores Eran personas Bueno Definitivamente Si no es mucho pensar Amigos Pues de don No es un mamán Daza En su campaña política Lamentable Claro Eso es cierto Porque quien coloca ahí Es el alcalde Yo no pongo Yo como regidora No tengo ningún Como hacen Hasta esto Están diciendo Que yo tengo gente Metida en la municipalidad No señores Yo no soy como ustedes Señores regidores Desde el oficialismo Y ustedes si tienen gente Trabajando Y todos Los siete Han metido su gente Yo nunca he metido a nadie A trabajar en la municipalidad Aunque el señor Al inicio me dijo Puedes poner cinco Jamás don Iván Jamás Yo lo niego acá Nunca he recomendado Porque sé Cuáles son mis funciones Yo tengo en mi casa Mi hermana Que es fiscal Y ella me asesora No pises el palito Creo que yo voy a caer Desde el inicio Ya comenzaba a comprar Conciencia Conciencia De repente Yo no puedo decir Tampoco afirmar Que mis otras dos colegas De oposición También tienen Pero si nos has pedido Que pongamos cinco A mí me pidió Y los siete Se han puesto Los siete Bueno al final Acabo Esta celebración De la aniversidad De la más Va a ser Justas Como usted dice Mendigando Mendigando Lamentable Es una pena Realmente don Iván Que se haya llegado A este extremo Nosotros deberíamos Haber salido De la gestión Por la puerta Ancha Si es que realmente Hubiéramos trabajado A conciencia Con honestidad Mirándole al pueblo De la jara Poniéndonos En paz y cosas O sea Poniéndonos En el zapato De la población Pero lamentablemente Nos vamos Con un sin sabor De haber hecho Las cosas mal De haber hecho Las cosas mal Y no haber llegado Y no haber cumplido Lo que uno Se ha prometido En campaña Lamentablemente Eso es lo que sucede Esperemos Que el nuevo alcalde Los nueve Los nuevos regidores Hagan su trabajo A conciencia Hagan Porque se sabe Yo quiero ser Pranta acá ¿No? Algunos Sentido ya Alcaldes Otros son Alcaldes Bueno Otro que Bueno No es Pero ya Tienen Conoce muy bien El mazullaje De cómo hacer Los papeles Para dejar bien Una gestión Entonces No Yo no tengo Confianza La credibilidad Por ninguno De verdad De verdad Que yo estoy Sincera Es decir Y espero Que los regidores Que encabezan La lista También tengan La valentía Desde el primer día Desde el primer día Que asumen su gestión De fiscalizar De fiscalizar Así como Mi persona Lo ha hecho Porque yo Desde el primer día Empecé a fiscalizar Y en el mes de marzo Yo estaba denunciando Los hechos irregulares Que han sido motivo De allanamiento A la municipalidad Fui la única regidora Que ha denunciado Yo he denunciado Con pruebas Yo he sido La única regidora Y le reto A los demás regidores Por qué no han denunciado Correcto Muy bien Señor Ivón Muchas gracias Como siempre De las declaraciones fuertes Pero al fin y al cabo Se tenía que decir Lo ha dicho muy fuerte Y creo que Ha sido su característica Muy amable Por sus declaraciones Y estaremos siempre en contacto Muy amable Buenos días Muy amable Don Iván Y estamos Estoy a sus órdenes Para cualquier entrevista Muy bien Muchas gracias Muy amable Buenos días Bien Amigos Ha sido la regidora Ivón Saavedra Mori de Moreno Conversando con nosotros El día de hoy Grave las acusaciones Afirmando lo que siempre Se presumía De lo que se hablaba Mañana vamos a presentar Más denuncias Sobre este señor Edson Vargas ¿No? A quien le invitamos Para que pueda Marcarnos O conversar con él Vamos a averiguar su nombre Vamos a buscarlo Para que pueda hacer Sus descargos aquí ¿No? Porque le están Prácticamente acusando De muchas cosas ¿No? Tensilizar ¿Quién ha dado El visto bueno Para poder Estirar Estirar Destinar Esas vacunarias Para que vayan A trabajar En un lugar Particular Porque lo han hecho De repente Hay una indicación Técnica Por ahí ¿No? Ingeniero Que se vayan a apoyar De repente Ha sido un apoyo social ¿No? Bueno De repente Ha sido El alcalde Como siempre Habla de Dios Es muy Buena gente Entonces viene Alguna persona Como se vio Un viejito Se va a ver Un viejito Ahí en el video Este le ha venido Señor alcalde Quiero que me ayude A arreglar Mi terreno Quiero que usted Venga con todos Sus maquinarias Y bueno El alcalde Como siempre Ha sido buena gente Es buena gente Nada que decir Como toda persona Ha dicho ya Voy a enviar Al pool de maquinarias Para que ustedes Trabajen Hasta de día Y de noche Para que termine La lotización ¿No? Que buena gente Es el alcalde Que buena gente De repente Es eso O hay esta condición Técnica acá también Con Edson Vargas Este Tomó La decisión suya Propia De ir a apoyar A este viejito Porque le daba pena Aquí en la ciudad De Tarapoto Y bueno También Se puede comprender ¿No? Entre buenas gentes En la municipalidad Provincial de Lamas Están O se han encontrado Almas de Dios Se han encontrado Ahí en la municipalidad Que ante este hecho Bueno Se puede presumir Porque no estoy Diciendo otra cosa Que han actuado De buena fe Muy bien Mañana lo vamos a ver Ahora Desde el 2021 Que se ha aprobado Sesión de comuna ¿No? De que Se le investigue Se le abre un proceso A este señor No hubo una respuesta El señor Onésimo Mandaza ¿Por qué? ¿Por qué? Y se saca A una persona Que supuestamente Entre comillas Ha sido Infidente ¿No? Teniendo ahí El material Recruzo humano Para que pueda Arreglar Su La maquinaria ¿Por qué? ¿Por qué la tercerización Habiendo dos Responsables O dos profesionales En mecánica ¿Por qué tercerizar Señor Onésimo Mandaza En el taller municipal Señor Edson Varga ¿Por qué tercerizar Teniendo recursos? ¿Por qué gastar Más la planta Pudiendo optimizar El dinero? Se le da a usted Señor Onésimo Mandaza La administración De esa municipalidad Y mira lo que ha hecho Mira cómo está terminando Su gestión Totalmente Desordenada ¿No? Y el gerente municipal Don Antonio Córdoba Que tanta fama Ha tenido Y también Ha tenido ya Sus antecedentes De trabajo En la municipalidad Distrital de Chasuta ¿Dónde está su orden? Me imagino que van a dejar Como dice la señora Ivonne En azul En azul Entre comillas Las cuentas ¿No? Con el maquillaje Que siempre se hace Porque hay capos Eso sí hay capos Hay tapahuecos Y maquilladores Contables A diez de siniestra Eso sí No lo vamos a negar No es parte De la corrupción Pero va a ser la justicia Pues que haga su trabajo ¿No? Que investigue a fondo Y pueda encontrar Si es que encuentra Porque la justicia Va a determinar Simplemente son presunción De lo que nosotros hacemos ¿No? Y pueda determinar Si hay sanción Realmente Nos quedamos Con esta frase De que La celebración De la aniversaria de Lamas Va a ser Mendigando Mendigando Va a terminar Esta celebración De La aniversaria de Lamas Dando Una ciudad Tan grandiosa Que merece Mucho más Pero así terminamos Con candidatos Este Realmente Frágiles De mente Y de mano Y de todo ¿No? Con mentirosos Que llegan Al gobierno local Y terminan Haciendo otra cosa Por eso Ojito Pestaña En ceja Decía Alguien por ahí Para poder elegir A los candidatos Y también Dentro de estos candidatos Hay gente reciclada Lo he hecho La señora Y voy También he visto El otro día Una foto Que un candidato Hay gente Metida De esta gestión Y que ha sido Denunciado Su hermano Por prestarle También Las maquinarias Municipales Para que haya una obra Particular Y ganando Ni un ingreso A la municipalidad Ahí se le ve A un barboncito Por ahí En un bote No Que es miembro De esta gestión Y ahora está Un candidato También Entonces ¿Por qué no Limpiamos Todas las cosas? Bueno El factor dinero Debe ser este ingeniero Pues porque ¿Cómo hacen su candidato? Pero ahí está metido Ahí está metido Un ingeniero Con barbitas En un bote Que están viniendo No sé de dónde Un candidato En Lamas Que es Parte de esta gestión Y que Ha tenido también Mucho que ver Con el tema De las carreteras Y su hermano A mí ha estado Trabajando ahí Y tú crees que ahí No veo tráfico De influencias Para que le den El trabajo A su hermano Por favor Por eso dice La abogada Sonia Linares Hay testaferro Según ella Lo escribe ahí En los posts Realmente Que Hay que investigar Bendigando Bendigando Se va a hacer La celebración De El aniversario De Lamas Y la elevación A la categoría De provincia Nos quedamos Con esa frase Y así La vamos a escribir En nuestro post De noticias Más adelante Vamos con el penúltimo Segmento del programa Porque nos está Ganando el tiempo Señoras y señores Al fin y al cabo Vamos con El segmento De ¿Qué dice el Facebook? Nos escriben Nos escriben Y contestamos A continuación ¿Qué dice el Facebook? Bueno Señoras y señores Un saludo a A Jim Coral Macedo A Jim Coral Macedo A Nora Reategué Pérez A Ronald Maron En Pucalpa A Joyce López Díaz A Marisol Renjifo En Iquitos A Gerardo Ruiz Conche A Rizzo Valera Ruiz Marisol Renjifo Angelita Arevalo Segundo Angulo Como también Salud especial Para los amigos Tito Coral En Miami A Valdemar Cohen En Israel Que ya nos ha escrito Muy temprano Señoras y señores Y queremos agradecerle Esta diferencia Vamos con El último segmento Del programa Cada anal Siempre tiene Una lección A continuación Reflexiones Bien Antes de culminar El programa Queremos saludar Especialmente En el día De su cumpleaños A una compañera De trabajo Muy especial Trabajadora Gerguerrera Y inteligente A Jesse J. Reate Nuestra salud especial De parte de sus compañeros De la red de salud Lamas Le deseamos muchas bendiciones En ese día En su cumpleaños Como también A muchos otros Que están también El día de hoy Nombrados en el Facebook Nos vamos a ir Con esta reflexión El día de hoy Que nos hace llegar Gentilmente El ingeniero Ronald Marlon Lozano Reate Que dice así Es una locura Odiar a todas las rosas Porque una de ellas Te pinchó Renunciar a todos Tus sueños Porque uno de ellos No se realizó Esto está escrito En la obra El principio Señoras y señores Mañana tenemos Muchas novedades Vamos a tener El video Mucho mejor De Anderson Lozano Lo vamos a repetir Tenemos también Estas cosas Que ya se habló Vamos a probar Lo que Se dijo aquí En esta entrevista Con la regidora Y vamos a ver A Maury Moreno Y mucho más Y mucho más Y también Vamos a buscar Otras Este Otros entrevistados Sobre todo Señor Novenson Vargas Para que pueda Hacer su réplica Aquí Si no encontramos Su teléfono Gentilmente Le damos el número De nuestro teléfono Para que pueda llamarnos 942 697397 942 697397 O al 942 86373 942 86373 Ahí Puede llamarnos Para coordinar La entrevista Si es que No tenemos No No encontramos Su número Pero es nuestro afán Conversar con él El día de mayo Ingeniero A todos nuestros hijos Que están en diversos lugares Y a todos sus hijos También le damos bendiciones Y como siempre Regresamos el día de mayo Muy buenos días Gracias por su amable audiencia Desde un lugar De la selva peruana Surge tu canal digital Tierra Nueva Por un mundo libre Y sano ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Tierra Nueva